Muy buenas noches, hoy en El Foco vamos a analizar la situación de las carreteras en Canarias, los atascos, los puntos negros o el transporte público. El que puede ver la imagen puede estar pensando que estamos en un semáforo. No, no, estamos en plena Tenerife 5, en plena autopista, una hora y media de nuestro tiempo en un trayecto que podríamos hacer en 20 minutos. Por tanto, en Canarias faltan carreteras o sobran coches. En Fuera de Foco, Manuela Artiles nos trae un emotivo reportaje sobre una mujer luchadora y su esfuerzo por mejorar la vida de su barrio. Y ella quería una asociación de mujeres, entonces, para las personas del barrio y por todo, para ayudarnos a todas. Es que a ella no le hacía falta que nadie la embolsara, porque es que ella te impulsaba a ti. Entrevistaremos a dos representantes empresariales que nos hablarán sobre la subida de sueldos en las islas y responderán además a las preguntas del camionero canario que se ha hecho famoso en las redes sociales. A un periódico, si lo llamo Facha, a un periódico que dice en su artículo de hoy que yo soy un rapero profesional. Y que eso de Currele se lo inventó Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias me mandó el camión para Tenerife donde estoy ahora, ¿verdad, mi niño? Y también analizaremos la última encuesta del Sí sobre intención de voto. ¿Qué partidos políticos suben y cuáles bajan en Canarias? Veremos este tema y muchos más en tan solo unos minutos. Comenzamos enseguida. No se muevan. Estaba usted deseando que llegase la noche del lunes para debatir, para opinar, para asomarse al foco y ver qué temas tratábamos esta noche. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenas noches. Para darles una cifra en primer lugar. Casi 77.000 coches. Ese es el número de vehículos que se matriculan en Canarias cada año. Y total, para que muchos de ellos se encuentren con un atasco prácticamente a diario, pero es que llevar los niños al colegio, ir a comprar, ir al trabajo, hacen que nos tengamos que enfrentar a la carretera y compartirla con miles de personas cada día. No siempre es fácil. Atascos continuos como en la TF5 de Tenerife, tramos peligrosos como la carretera de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria y puntos negros por todo el archipiélago pueden convertir esta actividad en un auténtico suplicio. Por eso, esta noche vamos a hablar de las carreteras en Canarias. Y nos vamos a hacer una pregunta muy clara. ¿Faltan carreteras o sobran coches? Este es nuestro tema de la noche. También vamos a entrevistar a dos líderes empresariales de las islas, María Salud Gil y José Carlos Francisco. Con ellos hablaremos de la situación en la que se encuentran los empresarios y también los trabajadores. Les vamos a preguntar por qué Canarias tiene los segundos sueldos más bajos del país, si existe alguna forma de elevar estos salarios y qué relación tienen los sueldos bajos con los elevados niveles de pobreza en nuestra tierra. Por eso, encendemos nuestro foco del lunes para iluminar los problemas, hablar de ellos o intentar encontrar soluciones. ¡Comenzamos! Esta noche en El Foco debatiremos sobre el estado de las carreteras en Canarias. ¿Faltan carreteras o sobran coches? El que puede ver la imagen puede estar pensando que estamos en un semáforo. No, no, estamos en plena Tenerife 5, en plena autopista, una hora y media de nuestro tiempo en un trayecto que podríamos hacer en 20 minutos. Entrevistaremos a los líderes empresariales María Salud Gil y José Carlos Francisco. Hablaremos sobre el aumento de los sueldos en las islas y responderán a las preguntas del camionero canario que se ha hecho famoso en las redes sociales. A un periódico sí lo llamo facha, a un periódico que dice en su artículo de hoy que yo soy un rapero profesional y que eso de Curreles se lo inventó Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias me mandó el camión para Tenerife donde estoy ahora, ¿verdad mi niño? En Fuera de Foco, Manuel Artiles nos presentará un emotivo reportaje sobre la lucha de una mujer por mejorar la vida de sus vecinos. Y ella quería una asociación de mujeres, entonces, para las personas del barrio y por todo, para ayudarnos a todas. Es que a ella no le hacía falta que nadie la embolsara porque es que ella te impulsaba a ti. En nuestro cara a cara debatiremos las polémicas medidas de hombres y mujeres en los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Son discriminatorias? La diferencia exigida entre el hombre y la mujer para acceder a esas plazas teniendo en cuenta la media de estatura son en el hombre 10 centímetros y en la mujer son 3. Por lo tanto, limita y discrimina a la vez a la mujer. Yo entiendo que los ciudadanos debemos estar protegidos por los mejores. En todo caso sería limitativo, pero nunca discriminatorio. Y en el debate noche analizaremos la última encuesta del CIS sobre intención de voto. ¿Qué partidos suben y cuáles bajan? Y en nuestro semáforo analizaremos unos datos sobre el presupuesto de educación. ¿Es cierto que lleva 17 años bajando? Estos temas y muchos más, hoy en El Foco. Edición número 31 de nuestro programa de El Foco esta noche. 31ª edición, Claudia y nosotros ahí con nuestro público, contando como cada lunes con ellos para llevar adelante este programa. Por supuesto que sí, muy buenas noches Roberto y muy buenas noches a todos los que nos están viendo desde casa. En este momento les pedimos ya la participación. Queremos saber su opinión sobre los temas que vamos a tratar y cómo pueden hacerlo. Pues muy sencillo, pueden hacerlo a través del número de teléfono 902-462-472. Si prefieren utilizar Facebook, pues nos van a encontrar por El Foco RTVC. En Twitter estamos en arroba el foco RTVC. Y esta noche vamos a utilizar el siguiente hashtag, almohadilla el foco 31. Si prefieren utilizar el WhatsApp, pues pueden hacerlo en el 677-911-966. Ahí ustedes pueden enviarnos sus mensajes, también sus vídeos, siempre grabados en horizontal por supuesto. Y también pueden enviarnos sus notas de audios, que ya saben que las estamos poniendo en directo. Bueno, recuerden también que pueden participar ya en nuestra encuesta de Twitter de esta semana. Que es la siguiente, en Canarias faltan carreteras o sobran coches. Por supuesto, esperamos desde ya sus respuestas y sus opiniones. Bueno, comenzamos ya con el primer tema de la noche, la situación de las carreteras en Canarias. Cada día miles de personas soportan colas enormes, vías cortadas o incluso puntos negros conflictivos. Pero, ¿en qué situación real están las carreteras en nuestra comunidad? Vamos a verlo. Los accesos a las áreas metropolitanas, las universidades, los complejos hospitalarios o los puntos turísticos. Horas de espera, retrasos en el trabajo y sobre todo, desesperación. Todo día la cola esta, digamos toda la semana igual. Canarias exhibe un mapa viario repleto de puntos conflictivos, como los accesos a Lomo Blanco o el Cebadal en Gran Canaria. En Tenerife las retenciones se concentran en la TF5 y parte de la TF1. La siniestralidad es otro de los problemas presentes, principalmente en islas como La Palma y Porteventura. Estamos ante una realidad que no parece tener una solución inmediata. Por un lado, el clamor popular exige más infraestructuras. Por otro, el parque automovilístico continúa creciendo. Este año, la patronal apunta ya a un 7,27% más de vehículos matriculados en el primer semestre de 2017. El sector ha crecido de manera continua, además recuperando rápido las ventas que se habían perdido o parte de las ventas que se perdieron durante la crisis. La gente, a pesar de lo que se diga, utiliza cada vez más el coche de manera más racional. Tiene que haber una compatibilidad entre el transporte público y el transporte privado, no debe haber exclusiones. El pasado año, la inversión en carreteras ascendió a 220 millones de euros. Para el próximo ejercicio, el Ejecutivo Canario dispondrá de 238,8 millones. Incremento presupuestario que sitúa el 2018 como año clave para las infraestructuras viarias en Canarias. El año que viene va a ser un año fundamental para la mejora de las carreteras, para la inversión en carreteras. Se van a iniciar obras y se van a acabar obras que van a mejorar la conectividad y la movilidad en cada una de las islas. Pero para otros colectivos sociales se apunta a que el problema radica en el mal uso que se hace de las infraestructuras existentes. Hace ya más de 30 años que se ha descubierto que el número mayor de carreteras, más vehículos que vienen, se sigue fomentando. Es un círculo vicioso. Esa no es la solución. El uso del transporte público es normal y que hay que fomentarlo cada día más. Esta noche en Nuestro Foco abordamos las posibles soluciones a las interminables colas. ¿Hay que invertir más en carreteras? ¿O por el contrario, somos los conductores los culpables de esta situación? Esa es la pregunta a la que pueden ustedes ir contestando también en redes sociales y que vamos a trasladar a nuestros invitados de esta noche. ¿Hacen falta carreteras o sobran coches? Vamos con un primer posicionamiento. Francisco Pomares, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. 30 segundos. Bueno, pues la verdad es que es difícil contestar esto en 30 segundos o en 3 horas, ¿no? Porque es un debate singularmente... Pero vas a tener que esperar un momento porque no funciona tu micrófono. Muy bien. Así que te da tiempo a pensarte más la respuesta incluso. Fátima Martín también es periodista. Hola. Fátima, ¿faltan carreteras o sobran coches? Menos coches, sin duda. Hay que ir a menos coches. Y eso a pesar de que es lo contrario que está sucediendo en Canarias. En Canarias en la última década y a pesar de la crisis económica se ha incrementado el parque automovilístico. En estos momentos, según los datos, estamos en 1.600.000 unidades. Y la solución, desde luego, no es hacer más carreteras. No podemos hacer carreteras hasta el infinito. Lo que hay que hacer es gestionar de manera mejor las capacidades de las carreteras. Ahora sí estuvimos fuerte y claro. Vamos a intentarlo, ¿no? Me siento un poco como Rafael cuando aquello de la bombilla. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que la situación es compleja. No es fácil dar una respuesta sencilla. Desde luego hay demasiados coches. Y desde luego hay que resolver el problema de los coches que hay. Pero yo creo que al final nos vamos a enfrentar a una situación de cambios tecnológicos, de cambios culturales muy importantes, que van a hacer que este problema se encarrile. Nunca mejor dicho. Y desde luego tenemos que ir a mejorar el servicio público. El servicio público que tenemos es muy difícil combatir esta situación. Muy complejo. María Salud Gil es presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Más carreteras o menos coches? Más allá de dilucidar el número de coches o la compatibilidad entre el número de coches y el servicio público, que eso es un debate que es interesante, las carreteras en sí mismas son un elemento clave de desarrollo socioeconómico. Las carreteras cohesionan los territorios, cohesionan a las personas, cohesionan socialmente y además generan una serie de beneficios sociales que podremos seguramente dilucidar. Y la decisión de la red de transporte es la más estructurante del territorio. Javier Escudero es licenciado en Sostenibilidad por la UNESCO. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Le hago la misma pregunta? Pues avanzar, yo lo digo, voy a potenciar un poquito, voy a poner el foco en la sostenibilidad, que avanzar hacia objetivos de una movilidad sostenible es mucho más que tener o contar con tecnología, con infraestructuras o con proyectos necesarios. Se trata de fomentar hábitos sostenibles, educar, incluso cambiar mentalmente e incluso influir. De este asunto tiene que hablar prácticamente a diario Miguel Becerra, es director insular de movilidad y fomento del Cabildo de Tenerife. Señor Becerra, ¿qué le parece? Yo creo que simplificar la pregunta es un exceso de simplificación, pero sin lugar a dudas menos coches porque en Tenerife al menos yo creo que es extensible a Canarias existe un 30% más de vehículos por habitante que la media de todo el Estado español. Por lo tanto, no tiene sentido que aquí estemos por encima en un entorno como es una isla. En cuanto a más carretera o menos carretera, yo diría que otro tipo de carretera. Es decir, yo creo que las vías de alta capacidad no pueden existir sin unas vías de servicio donde estén combinando los trayectos de corto y largo recorrido. Dará tiempo, dará tiempo a ampliar esta primera intervención. Juan Manuel Brito es el vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria. Tenerife ahora sí se puede. Señor Brito, ¿más carreteras, menos coches? Bueno, yo creo que de entrada habría que decir menos coches. Yo creo que en Canarias además los datos son clarificadores al respecto. Estamos muy por encima de la media y en unos niveles altísimos en el tema del uso del coche particular. Pero yo quiero insistir en una idea que es que las carreteras incitan al uso del vehículo privado. Yo creo que la solución para la restricción del coche no es la construcción de más carreteras, sino que al final nos encontramos con la paradoja de que más carreteras al final terminan colapsando mucho más los medios urbanos fundamentalmente. Y por lo tanto la solución a la restricción del coche no es más carreteras. Sin embargo, la administración, hemos escuchado al representante del Cabildo decir menos coches, pero las administraciones constantemente están pidiendo más carreteras. Fíjese, ahora dentro de poco se va a firmar o se ha anunciado que se va a firmar el convenio de carreteras con el Estado. La carretera no se deja de lado, por lo pronto. Parece que las políticas van así a pedir más carreteras precisamente. Por eso he hecho el hincapié. No tanto nuevas carreteras, nuevos trazados de carreteras, pero que las vías de alta capacidad en estos momentos den respuesta, por ejemplo, a la propuesta de crear un bus bajo. Es decir, aumentar la capacidad, pero dando prioridad en ese aumento de capacidad a una forma de movilidad más racional, más sostenible. Lo que es insostenible es que por cada coche vaya una persona. La media que en la TF5 tenemos es que cada 10 coches solamente uno va más de dos o más personas. Eso es lo que es insostenible. Por lo tanto, hay que aumentar la capacidad de las vías, que esas vías sean vías de servicio y se dé prioridad al transporte público y a los vehículos de alta ocupación dentro del país. Planteó la pregunta de otra manera, para encontrar cuáles son los grandes enemigos o los grandes amigos de los atascos en este caso. ¿Hay mal transporte público? ¿Hay un escaso transporte público en Canarias? ¿O quizás es que todavía no hay las suficientes carreteras o la suficiente infraestructura? Claro, es que se trata de distintos factores que yo creo no hay una sola solución a este tema. Hay diferentes soluciones aplicables conjuntamente. Pero yo sí les tengo que decir que una de las partes que deben implicarse de manera más intensa de lo que lo hacen son las administraciones. Le digo por qué. Incentivar el transporte público debe ser algo más que decirlo en grandes palabras. Debe ser efectivo ese transporte público, porque si no, lo que no se puede hacer es culpabilizar a aquellas personas que usan su coche privado, porque realmente tampoco tienen un incentivo especial para acoger ese transporte público. Esa es una de las características que yo creo que debe... Pero mira, Fátima, perdone, pero si yo estoy en una cola, en una carretera, en una autopista y en el transporte público en el que voy, estoy en la misma cola, realmente hay pierde eficiencia. Por eso tiene que funcionar, tiene que ser eficiente. Manuel, yo creo que ese es uno de los elementos. No es solo que haya más guaguas o que haya más servicio público. Hay que tener una política que favorezca en ese tipo de situaciones al servicio público. Si nos encontrásemos, por ejemplo, con carriles en los que solo va el servicio público y el que va en el coche ve que mientras él está en un atasco, el servicio público va con una eficiencia mayor, seguramente la siguiente vez se podría pensar si coger el coche le es más eficiente desde el punto de vista personal. Y creo que eso no existe. Ese es uno de los elementos centrales. De todas formas, yo tengo la impresión de que estamos cometiendo desde hace ya algún tiempo, probablemente desde hace un par de años un error grave, al considerar que aquí las únicas opciones que hay son el transporte público o el transporte individual. Cada vez estamos avanzando más en toda Europa hacia el transporte cooperativo, hacia la posibilidad de que las personas sean conscientes de que hay que utilizar los propios automóviles, los propios medios de circulación de otra manera. Y luego hay un montón de actividades de carácter privado, como los coches que se rentan para trayectos cortos. Hay un cambio de mentalidad que se está produciendo en la mayor parte de las grandes capitales europeas y que a nosotros no nos ha llegado todavía. Pero cuando yo he comentado antes de que lo que vamos a vivir en los próximos años es un cambio muy importante en la tecnología con coches que funcionen solos y no es ciencia ficción. Con coches que nos lleven a los sitios sin necesidad prácticamente de tener que utilizarlos y no es ciencia ficción. Lo vamos a ver masivamente instalado en los próximos 15 años con coches que se puedan utilizar por distintas personas que se suben y se bajan en los momentos donde tienen que parar. Va a haber también un cambio sociológico en relación con por qué compramos coches y para qué compramos coches y va a haber también una una extraordinaria preocupación por el medio ambiente que hoy no tenemos. Salud. Bueno, yo comparto esto último. No es incompatible educar en el uso del coche o racionalizar el uso del coche con las carreteras. Es evidente que Canarias tiene problemas serios en materia de cohesión territorial que hay que solucionar, sino que se lo digamos que lo he visto por ahí al alcalde de la aldea. O sea, una carretera es mucho más o es simplificar en exceso. Una carretera es un elemento de cohesión territorial, de cohesión social, redistribuye la población porque de alguna manera amplía, el abanico esponja los núcleos urbanos, hace eficiente la productividad de las empresas, los costes. Vamos a pensar en los costes del traslado de mercancía. Un 80% o un 90% de las mercancías se trasladan por carretera, el cuánto tiempo se tarda, los costes de producción, cómo influye en eso. Atrae a otro tipo de productividad y eso significa además empleo y bienestar social. O sea, que no hay que simplificar tanto el tema. A mí me parece que se puede ser equilibrado y compatibilizar las cosas. Vamos a poder aportar soluciones, digamos de amplio espectro, pero también al día a día. Porque precisamente al día nos hemos querido trasladar, Claudia, al de muchas personas que prácticamente a diario están condenados a perder parte de su tiempo en un atasco. Pues sí, es algo que probablemente a lo mejor nos haya pasado incluso a ti y a mí. Encontrarnos con una cola, pues es algo desagradable, pero encontrarse una cola todos los días en los mismos sitios y a las mismas horas es frustrante. Nosotros hemos preguntado a los conductores que a diario pasan por este calvario y esto es lo que nos han contado. Son las seis y media de la mañana. Es la hora a la que sale José desde los Realejos cada día para intentar llegar a las ocho a la laguna y evitar así las traumáticas colas de la TF5. Conozco casos que ha llegado a ser hasta motivo de abandono, de abandono de la universidad. Humberto sale a la una y media del sur de Gran Canaria, cruzando los dedos para que no haya atascos. Si no, no llega tiempo a recoger a la niña en el centro que sale a las dos. Cada día nos tenemos que parar mucho antes, una hora y media de nuestro tiempo en un trayecto que podríamos hacer en 20 minutos, en plena Tenerife 5, en plena autopista, antes de llegar incluso a la entrada de la matanza. José calcula que pasa una media de siete horas a la semana en colas. En un curso universitario puedo perder perfectamente días y semanas metido en estas retenciones. Mira, ya empezamos con lo comentado y este es uno de los puntos más conflictivos cuando de la zona de Telde, cuando ya llegamos a Telde el tráfico es muy fluido y mira, pues nada, tres colgitos. ¿La solución podría ser salir siempre más temprano? Si todos nos levantásemos más temprano, en definitiva la cola pasaría de a la hora que estamos de estar a las siete y media, pasaría a estar a las seis y media, incluso si nos levantamos antes a las cinco y media. Menos coches y mejor servicio de transporte. Brígida sufre las colas en guagua, pero aún así le parece mucho más cómodo. Si trabajas en Santa Cruz encima tienes que buscar aparcamiento, o sea que la guagua es bastante cómoda en ese sentido. Yo he tenido que cambiar la entrada de horario a trabajar y entrar una hora más tarde de la habitual para poder evitar las colas y tenerme que levantar a las seis y media de la mañana. Otra paradita. ¿A que esto no es normal? No, no es normal. Creo que ya es hora de que los políticos tomen medidas. No es normal que nos tengamos que levantar hasta tres horas antes para poder llegar a nuestro puesto de trabajo. Suerte y esperemos llegar a tiempo. Gracias, hasta luego. Yo he llegado a perder exámenes, incluso presentación de trabajo. Una hora y cuarenta y cinco minutos después, José consigue llegar a la laguna. Son las ocho y cuarto, aunque se ha levantado a las cinco cuarenta y cinco, llega quince minutos tarde. Más que desesperante, frustrante. Son las dos y media y Humberto no ha llegado a recoger a su hija. A comer una hora más tarde de la que esperaba, pero bueno. Una frustración continua que viven miles de conductores en nuestra tierra. Y ojo que no estamos hablando de un tema que haya comenzado a producirse hace escasos meses. Un problema que ya viene de largo y para el que aparentemente no hay solución. O sí, tendríamos que empezar a buscar soluciones expeditivas. Veíamos a un estudiante, por ejemplo, yendo solo en su coche. Directamente, señor Becerra, prohibir y decir, aquí tiene que haber tres o cuatro personas por coche, por lo menos, por ejemplo. Yo no soy muy amigo de prohibir, pero sí está claro que parte de la solución va en gestionar mejor las infraestructuras y soluciones como las que se acaban de aportar, de ir a compartir el coche, de que las empresas tomen un papel activo en la movilidad. Pero ya obligando a los conductores a hacerlo, porque una cosa es sugerir y otra cosa ya es... En muchos casos, estiriendo los aparcamientos y obligando a que haya acuerdos. En cuanto a lo que decía Fátima, el principal factor de calidad de competitividad al transporte público es la fiabilidad. Es decir, el que uno sepa que a qué hora puede llegar la guagua y que con esa guagua a qué hora puede llegar al médico del trabajo. Y eso, hoy en día, con la misma plataforma, compartiendo la misma plataforma que el coche privado, es muy difícil que se pueda predecir. Señor Escudero, usted que es experto en esto, ¿hay algunas capitales, algunas ciudades del tamaño de nuestras islas, de nuestras ciudades, de nuestras urbes, que hayan conseguido solucionar el problema? Bueno, es que, hablando de las islas, tenemos que tener en cuenta, yo echo de menos mucho en la agenda de la acción pública, es decir, de los políticos que están ejerciendo, el considerar como eje a este problema, como eje fundamental, vertebrador de toda la política en Canarias, tanto insular como interinsular. Y lo echo de menos, no las soluciones, los políticos les elegimos para que solucionen los problemas. ¿Pero en qué se traduce eso? ¿En qué medidas se traduce eso? ¿Medidas concretas? Pues de alguna manera lo que he hablado en la introducción, es decir, tenemos que ser capaces de cambiar hábitos, de alguna manera que la gente sea consciente de la problemática y aporte, porque si bajamos un poquito a los usuarios, te van a aportar muchísimas ideas. Había un medio hace muchos años que se creó que era participativo, es decir, la participación de los usuarios solucionaría muchos problemas si la administración les escuchara. En ese sentido, hay una escasez de... La Agenda 21 acogía las opiniones de los ciudadanos en ese sentido. Bueno, yo iba a decir una cosa, antes planteaba Paco una cuestión que era el tema del cambio cultural. Yo estoy de acuerdo con que ese cambio se está dando mucho en ciudades europeas, pero hay que recordar que nos llevan a años luz en todo lo que es inversión de una política de transporte público, uso de bicicleta, favorecer al peatón en las grandes ciudades, etc. Es decir, todo eso ha favorecido también una toma de conciencia sobre los problemas que implica el uso del coche privado, que no es solo un problema de los atascos, ¿no? Yo creo que vivimos además en ciudades cada vez menos amables desde el punto de vista social. Yo me estoy poniendo en el lugar de quien nos esté viendo ahora y tenga sus problemas para bajar de terror en Gran Canaria a diario para entrar en la capital, se encuentre un atasco. La TF5, la TF1 en algunos puntos. Incluso en Fuerteventura, para ir de norte a sur de la isla, que están clamando por quitar los atascos. Y permítanme que les diga que no encuentro ninguna solución o que no estoy encontrando ninguna idea que se pudiera aplicar a corto o medio plazo. Bueno, aparte de cambiar la mentalidad, pero medidas concretas, ¿cuál es? Hay cuestiones concretas que suprimir si todos los desplazamientos son necesarios. Por ejemplo, el caso concreto de Tenerife, diariamente hay 400 personas que vienen del norte a hacerse analítica de sangre al hospital universitario entre las 7 y media mañana y las 9 de la mañana. Lo que le hemos planteado al hospital y el cabello de Tenerife ha anunciado que va a aportar de su fondo, no teniendo competencia en sanidad, pero porque sale mucho mejor de calidad al ciudadano y evitaría mucho desplazamiento, si gran parte de esos 400 personas, pongamos el 80%, esa extracción de sangre se le puede hacer en el centro de salud, en la Orotava, del puerto o en el hospital del norte. Quien dice extracciones se puede decir en determinada consulta. Si a los colegios concertados que tienen un radio de acción, pues también se esfuerza para que esos colegios tengan transporte escolar que ha sido abandonado como consecuencia de la crisis y vuelvan a retomar. Pero también hay una parte de decisión individual, que es cuando alguien esté en la cola y ese compañero saludaba a otro y al final son amigos porque se ven todos los días. Oye, ¿de dónde vienes y a dónde vas y por qué no compartimos el coche? Porque si en vez de una persona por coche fueran dos personas, los coches se reducirían a la mitad. Yo sé que esto puede quedar en el mundo ante la quia, pero antes hablaba Francisco Pomares. El mundo está cambiando. Hoy la gente joven en Europa no aspira a emanciparse sacándose el carnet de conducir. Hoy es muy normal un ciudadano europeo, un ciudadano madrileño, catalán, neoyorquino, que con 30 años no tiene carnet de conducir porque busca otra forma. Está negando con la cabeza, Juan Manuel, ¿por qué? Yo a lo que me niego es a que la responsabilidad al final sea una responsabilidad única y exclusivamente de los ciudadanos. No, lo que quiero decir es, si ponemos el acento solo en eso, no lo digo que lo haya dicho, sino que si ponemos el acento solo en eso, parece que esa va a ser la solución a los problemas. Tiene que haber una política pública que favorezca. Y no hay soluciones a corto plazo. Este problema no tiene una solución a corto plazo, las tendrá a medio y largo plazo. Pero estamos hablando, por ejemplo, hay previsto en alguna de las dos grandes islas que tienen en sus entradas a las grandes áreas metropolitanas, Las Palmas o Santa Cruz, La Laguna, por ejemplo, el uso de transporte público con carriles exclusivos para guagua. ¿Hay previsto? Lo que quiero decir, no lo hay, no lo hay porque no hay una política que realmente quiera afrontar este tema. Y luego me gustaría que no sea solo un problema de los atascos. Hay unos costes anteriores. Un momentito nada más. Una población como es la del área del suroeste metropolitano, viven 25 mil personas, 25 mil personas. Se planteó extender una línea de tranvía que garantizara su accesibilidad a los hospitales, a los centros educativos, al centro de la ciudad. Y fue rechazado. Y fue rechazado porque suprimía aparcamientos. Y entre ellos, fuerzas desde el Partido Popular hasta Podemos. Se opusieron a que se implantara una ampliación del tranvía hacia un centro de un barrio populoso en el área suroeste de Santa Cruz. Porque se suprimían aparcamientos y se afectaba a los comerciantes de la zona. Eso es lo que algunas veces también yo no trato de decir. Digo, que tienes un esfuerzo colectivo de la administración de lo primero. Jesús, salud. Hay posibilidades también de lo que acabas de decir tú hace un momento en el sentido de descentralizar la administración hacia los núcleos bastante poblados. Es decir, en el norte de la isla estamos viviendo ciento y pico mil personas. Y entonces, descentralizar, por ejemplo, tú has dicho la donación o la extracción de sangre. Pero también puedes descentralizar que va mucha gente a tráfico, por ejemplo. Es decir, hay de alguna manera servicios públicos que se pueden descentralizar perfectamente. Que sean los servicios los que se trasladen a lo mejor en medio. Y luego además también a base de lanzadero. Hay un montón de decisiones que se pueden adoptar. Le había dado la palabra salud rápidamente y vamos contigo. La realidad es muy tozuda. A mí esto me suena como lo del cambio del modelo productivo. ¿Vale? O sea, es como si vamos a cambiar el modelo productivo. Llevamos toda la vida hablando de lo mismo, ¿no? Hay dos realidades que son tozudas. Una, los problemas que hay que resolver. Que están además definidos en un convenio de carreteras. Que hay dos mil quinientos millones de euros negociados con el ministerio. Que van a venir a Canarias en los próximos diez años para resolver esos problemas. Además, tendremos tiempo, supongo, en diez años de intentar resolverlo. Porque a corto plazo no. Pero evidentemente hay dos realidades que resolver. Que son estas dos. Y yo creo que eso es lo que se impone. Si se invirtiese salud la misma cantidad, no sé exactamente si será mayor, ¿eh? Pero parte de la cantidad de carreteras para transporte público, a lo mejor... A lo mejor esa resolución no me gusta. ¿Por qué carretera irían los transportes públicos? O sea, es que aquí simplificamos mucho. Y nos parece que la carretera es el sujeto pasivo de la demonización. Y hay que ir un poco más allá. O sea, la carretera tiene también un montón de beneficios. Y lo decía antes. O sea, de interterritorialidad. De cohesionar a las poblaciones. De permitir la comercialización. Y además es compatible con la sostenibilidad. Porque las caravanas gastan más combustible que las autopistas. Paco, que hace diez años se decía que esto en una década se podría solucionar. No, yo no he escuchado jamás decir eso. Lo que he dicho es que los problemas se pueden resolver ya. Porque la exigencia de los ciudadanos es que los problemas se resuelvan sobre la marcha. Y lo cierto es que no hay posibilidad de resolverlo. Salud Gil tiene razón cuando dice que hay un montón de dinero destinado a resolver determinado tipo de problemas. Las carreteras que son necesarias en sitios donde no existen. Pero también es verdad que no se pueden ampliar las carreteras sin edíes. Hay carreteras que ya existen. Por ejemplo, algunas de las carreteras centrales. De las carreteras que constituyen ejes en las islas. Que no se pueden duplicar. Y en esas es donde tenemos los mayores problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer en esas? En esas, sin pretender soluciones milagrosas, Roberto. Porque no las hay en esto como no las hay en la pobreza. Como no las hay en la desigualdad social. Como no las hay en nada. Soluciones milagrosas no hay para nada. Pero una de las cosas que se podría plantear es que las personas que utilizan las carreteras sean conscientes de que usarlas de una manera absolutamente insolidaria, conduciendo cada uno su propio coche, conduce a este tipo de situaciones. Y eso hay que corregirlo. Tú decías duplicar carreteras. Decías duplicar carreteras. He dicho que no se puede. No, que no se puede duplicar carreteras. La carretera de Puerto del Rosario a Corralejo. Se hace la circunvalación por dentro. Se dice que se va a acabar con... Además se propone como alternativa para que se deje de usar la carretera antigua, porque además afectaba el sistema lunar de la duna de Corralejo. Y hoy en día se está planteando mantenerla y ahí hasta que se quede. Y al final es cada vez menos utilizada. Y estamos duplicando dos trayectos. Uno con un enorme impacto ambiental sobre uno de los valores naturales más importantes de la isla con enorme atractivo turístico. Es decir, duplicamos carreteras. ¿Por qué? Porque no solucionan, al final no solucionan los problemas de tráfico. Y lo que está haciendo es que en el gran negocio también hay intereses económicos. ¿Quieres que hablemos de esa carretera en concreto de Fuerteventura? Podríamos hablar de la golfería que ha sido, pero al margen de ese asunto, al margen de ese asunto, yo lo que estaba diciendo es que no se puede coger la autopista del norte o no se puede coger la carretera, la autopista que va llegando a Las Palmas y doblarla por la mitad. Eso no se puede. Porque es imposible, no se puede hacer, no hay espacio para poder hacerlo. En esa línea yo quería comentar que estamos de acuerdo todos, creo, que Canarias ha invertido muchísimo dinero en carreteras de aquí para atrás. Hemos tenido convenios y las infraestructuras que hay ahora, desde luego, años luz a las que había hace, no me voy muy lejos, 20 o 25 años. Pero es que hay una cosa, este territorio tiene que ser sostenible. Y además, este territorio, cada vez que haces una carretera alteras el paisaje. Sí, sí, como que no salud, claro que sí, carteras el paisaje. Y además, hay que distinguir una cosa, carreteras por necesidad y carreteras por comodidad. No se afecta al paisaje cuando se hace una carretera. Vamos a ver, gracias a, afortunadamente, Canarias se ha dotado de manera ingente de cautelas y de sostenibilidad desde el punto de vista del control medioambiental y del impacto de las carreteras. Pero consume territorio. En ocasiones las carreteras lo que hacen es mejorar el paisaje. En ocasiones lo que hacen es mejorar el paisaje porque hay medidas que son complementarias y exigibles que mejoran visiblemente la vegetación y otra serie de cuestiones. Y yo insisto. Pero salud, somos un territorio limitado. ¿Estás de acuerdo con eso? El 85% está protegido. Pero consumimos suelo con eso. Somos un territorio limitado. Tenemos una limitación. El 85% está protegido. Sí, pero a ver, no podemos estar en un, en, 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 cabalgar sin tino sobre carriles. Yo estoy hablando, yo estoy hablando con tino. El 85% del territorio en Canarias está protegido. Un momento, porque... Y eso es hablar con tino. Precisamente es el sitio donde volcar esa mala energía que tienen hace cuando estás metido en un atasco. Que le habrá pasado, por supuesto, a muchísima gente de las que nos están viendo en casa. Y es que las redes sociales, pues eso, no son ajenas a los problemas de nuestras carreteras. Y pues muchos aprovechan para denunciar la situación con vídeos, con fotos, incluso hasta con alguna que otra parrafada, como se suele decir. Comenzamos en el lugar quizás más problemático, en Tenerife. Así lo denuncia la plataforma ciudadana, no a las colas en la autopista Tenerife Norte, Tenerife 5. A través de su cuenta de Facebook, pues se ha podido recoger ya más de 6.900 firmas para exigir una solución. Porque son muchos los ciudadanos que se quejan cada día por las colas a través de Facebook. Como por ejemplo lo hace Sebastián Ledema, que publicaba una foto y recordaba al presidente del cabildo tinerfeño la siguiente frase. Una imagen vale más que mil promesas. O también Patricia Fernández, que junto a la foto escribía de manera irónica, 6 y cuarto de la mañana en Santa Úrsula. Pero no pasa nada, están trabajando en ello desde hace 20 años. Esto, como comprenderás, no solamente afecta a los canarios, Roberto, sino también a los turistas que nos visitan. Vean si no el siguiente vídeo en YouTube de un ciudadano italiano. La situación es tutti i giorni, dalle 4 fino alle 20, dalle 16 alle 20, qua a Tenerife. Tutti i giorni. Autostrada a Passo Duomo. Autostrada a due cursile, en un isola dove ormai ospita a millones de turisti utiliani. No será romano este, porque en Roma el tráfico también, ¿eh? Será de otro sitio donde haya mucha carretera, ¿verdad? En fin. Sí, eso sí, pero fíjate la imagen que se puede dar a través incluso de las redes sociales con este tipo de problemáticas. Y además es que hay lugares en donde este tipo de problemas se ha convertido crónico, como por ejemplo puede ser en la carretera de la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Allí se ha creado, como bien saben, la plataforma Afectados por la Gran Canaria 200. Uno de sus miembros, Lucía Ojeda, publicaba este tuit. Todo lo que queda de la Gran Canaria 200 es un gran punto negro. Y además advertía, Faneque, por el norte, se vendrá abajo desde que llueva, aunque sea un solo un poquito. Lo hablaremos dentro de unos minutos con el alcalde. Y no es el único punto conflictivo, ya que nos encontramos con retenciones habituales también en la entrada de las palmas de Gran Canaria desde el norte por la Gran Canaria 2. El alcalde de Santa María de Guía y también presidente de la Bancomunidad del Norte, Pedro Rodríguez, anunciaba en su cuenta de Facebook que había pedido a la delegada del gobierno más efectivos de la Guardia Civil para agilizar el tráfico. Pero, pues por muy complicado que sea un problema, en las redes sociales siempre hay quien se lo toma con buen humor, con bastante humor, como ves por ejemplo el caso del humorista gráfico Montecruz con la estrella de Belén advirtiendo que la carretera de la aldea está cortada. O también su compañero, su colega Padilla, que proponía pasatiempos para la Tenerife 5 patrocinados por el Cabildo de Tenerife. Un locu, un crucigrama, algo, ¿no? Sí, entre otras muchas cosas. Bueno, lo que está claro es que con ironía o no, este problema se lleva mucho mejor con algo de humor y además es algo que afecta a muchísimos canarios. Bueno, fíjate Claudia, gracias, tanto que afecta a muchos canarios, que les hemos pedido a las personas que nos están viendo que nos ayuden a elaborar una especie de mapa, una especie de mapa de los puntos negros conflictivos en Canarias. Lo vamos a hacer dentro de un momento y vamos a ir contactando con algunas de las personas que nos han llamado. Pero bueno, el caso, hay plataformas de personas, de ciudadanos afectados que están pidiendo una solución y lo primero que les tenemos que decir es que a corto plazo, salvo que ustedes me den una idea o me digan una buena noticia, a corto plazo nada, las cosas van a seguir igual. Señor Becerra. Hombre, yo lo que sí digo es que en el caso de la TF5 es una autopista que tiene casi 40 años y sí que ha cambiado una isla en 40 años y que es la única vía que en este momento en el archipiélago soporta esa intensidad de vehículos por encima de 25.000 en determinados puntos a determinadas horas diarias, 25.000 en una hora. Por lo tanto, eso no aguanta más. Por lo tanto, el debate más coche, más carretera, hay casos concretos como puede ser la TF5 que no puede estar con la misma vía que hace 40 años. Esas medidas para que cambiasen horarios, ustedes también creo que han implicado a la universidad. ¿La Universidad de La Laguna le ha dicho que sí o le ha dicho que no? En un ánimo nunca de culpabilizar a nadie, sino en el ánimo de que hay que analizar todos los desplazamientos, cuáles son los orígenes de desplazamiento y hasta qué punto se pueden racionalizar, se pueden disminuir los desplazamientos. Y en ese sentido se ha planteado a la universidad la posibilidad de que las clases que comienzan a las 8 empiecen más tarde para que nadie, como decía el espectador que llegaba tarde, bueno, pues facilitarle la llegada a la universidad sin que se coja esa cola. Pues desplazando una parte de las colas podríamos ganar algo. Pero eso no quita, no obvia la solución de aumentar la capacidad. Déjenme que salude rápidamente porque está al teléfono Jesús Martín, es transportista en la isla de La Palma, donde también tendrán sus problemas, me imagino. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted se encuentra en un atasco principal a diario en su trabajo o un punto negro, especialmente conflictivo por accidentes o por mal estado del firme? Hombre, realmente atascos aquí no se encuentran muchos porque no tenemos las autopistas. El volumen, pero sí se puede encontrar con algún problema. Sí, a diario se encuentran problemas aquí por el hecho de que las carreteras son muy estrechas, el firme está en muy mala situación, o sea, muy baicheado, muchas zanjas y ya le digo, sobre todo es el encontrarse en curvas estrechas. Yo sobre todo que voy con un camión grande todos los días y eso es el día a día de nosotros. Jesús, entonces, ¿usted qué plantearía de entrada? ¿Que se invirtiese más dinero en carreteras para que se arreglase el firme o se ampliase el pavimento? Hombre, por supuesto, por supuesto. Porque parece que hay en La Palma el problema de volumen de tráfico todavía no hay mucho. Gracias, Jesús. Un profesional que se ha puesto en contacto con nosotros, un profesional de transporte. Que es curioso, por ejemplo, yo estuve hablando con la Federación de Transporte antes de venir y con los industriales porque les pedí opinión sobre este tema, ¿no? Y para ellos el tema de la red de transporte es como Agua de Mayo en cuanto a la eficiencia de su productividad. Pero antes estábamos hablando de, por ejemplo, de centralizar los servicios para que la gente no se desplazara a los centros de la ciudad. Pues, oye, a lo mejor lo que hay que hacer es que nos quedemos cada uno en el municipio, tengamos todos los servicios en el municipio y a ver cuánto cuesta eso. O sea, es que vamos a intentar también racionalizar el que, por ejemplo, en el ámbito sanitario, los servicios se desplacen a los municipios significa que se encarecen enormemente y pueden ser insostenibles. O sea, hay muchos elementos que mirar a la hora de ser determinantes. A ver, a mí me toca a veces hacer un poco de abogado del diablo de todo. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de aumentar infraestructuras tanto y hablar más de las soluciones del problema de la movilidad. Es decir, hay soluciones, no la alegría. Estamos preparados para gestionar los residuos que provocan las infraestructuras y los residuos que provocan los automóviles y las guaguas. ¿Estamos preparados para gestionar todo eso? Ahora le contesto. ¿Qué costa? Y contesta ya de paso también a Fátima. Una rapidita también, Salud. A ver, ¿qué te parece lograr un compromiso empresarial, por ejemplo, para que las entradas a los trabajos se puedan hacer de manera escalonada? Es una de las fórmulas, junto con otras, que plantean. ¿Qué te parece a ti esta propuesta? No te voy a decir lo que me parece porque a lo mejor te ofendía. No, no, yo te traigo una pregunta. No, seguro. Seguro que si te digo lo que me parece de verdad, te ofendería. O sea, lo único que faltaba es que ahora la organización del trabajo fuera a solucionar el problema de las carreteras. O sea, me parece una solución absolutamente demencial. No dicen los que abogamos por eso que sea una solución definitiva. Vamos a ver. Contribuye, como son. Es un conjunto de soluciones, contribuye. En el balance que tú haces, ¿qué costaría más el tema? No, no, yo no digo qué costaría, lo pregunto. Yo te respondo. Es que en ese balance de qué cuesta más prestar los servicios, pues no se está computando el tiempo que invierten los pacientes en desplazarse esos 400. El tiempo de esos pacientes no se computa. No se computa el combustible que han consumido, se computa lo que puede ser simplemente los costes internos del tema sanitario. O sea, que costaría lo mismo, ¿para qué cambiarlo entonces? Si se computara los costes que genera al individuo tener que desplazar a esos 400, está seguro que el coste social sería distinto. Pero entonces estamos hablando de individuo, no del hecho de los... Hoy tú te vas a cualquier cultura industrial del norte de España o de Europa y las empresas de más de 150 trabajadores tienen un plan de movilidad. Se preocupan de cómo acceden, incentivan que vaya, en muchos casos favorecen el transporte de sus trabajadores. Eso sí, eso me parece estupendo. Pero aquí, por ejemplo, no tenemos una cultura industrial, vamos a ver qué hoteles, que teniendo más de 150 trabajadores... Los hacen, eh, los hacen. No, muy pocos. Estamos trabajando con ellos, no hay una cultura de movilidad de las empresas. Pues eso es lo que hay que trabajar, si yo contra eso no estoy en costa absolutamente, yo eso lo aplago también. ¿Cómo podemos evitar? Y también el transporte público, cómo se adecua a las necesidades de los trabajadores. Conocer cuál es el desplazamiento de los trabajadores. Claro que sí. Yo quiero posicionarme con claridad. Se acumulan las preguntas sobre salud. Claro, yo soy un población de protagonismo. Una cosa que es conveniente plantear, yo creo que lo que no se puede es establecer criterios para todo. Porque en cada sí hay un no y en cada no hay un sí. Miren, hay una cuestión, evidentemente que hay actividades médicas que pueden plantearse de la manera que tú lo estás diciendo, pero no se puede coger y llevar aceleradores nucleares a todos lados. Ni resonancia magnética. Ahora, análisis de sangre, ¿por qué no? Si es una de las cosas más demandadas. Pequeños arreglos, ¿por qué no? Hay cosas que se pueden hacer, desde luego. Y lo que hay que hacer es plantearse una actitud más flexible ante los cambios. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que está cambiando a una velocidad vertiginosa. Y que además hoy, cuando nos planteamos el tipo de sociedad que tenemos, dentro de 30 años, el 40% de los ciudadanos de este país, del conjunto de España, va a tener más de 65 años. Va a tener una movilidad reducida, más reducida que la que tenemos ahora. Va a haber cambios sustanciales. Y siempre estamos pensando en resolver el problema de hoy, no el problema que se nos va a presentar en los próximos años. Bueno, tiene, salen unas cuantas preguntas todavía que responder, pero justo... Después de esta intervención, porque precisamente seguimos elaborando ese mapa que nos están permitiendo ustedes a través de sus llamadas, a través de las redes sociales. Mire, vamos a hablar con Tante Arguelles. Es ciclista de ultrafondo, nos llama de Fuerteventura. Y Tante, algo sabe usted de carreteras, porque, si no me equivoco, ha dado ocho vueltas en ocho días a la isla de Fuerteventura. Esto para empezar, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. O sea, que le toca sufrir o disfrutar de la carretera allí, ¿eh? Bueno, a ver, lógicamente, cuando se hace un reto de esos kilómetros, pues pasé muchas horas antes en la carretera, ¿no? Y yo tengo una visión, pues, en este caso de lo que es Fuerteventura, pues, a lo mejor, pues, más que otra gente, ¿no? Hay otros compañeros también de aquí de ciclismo que practican la bicicleta como yo y también pueden tener un poquito de esa visión, ¿no? Háganos un dibujo de las carreteras de Fuerteventura en general, ¿eh? Que habrá tramos mejores, habrá tramos peores, pero, en general, ¿usted las ve bien mantenidas, con sus arsenes, para ciclistas, para coches, con su firme bien preparado o no? A ver, hay de todo, ¿no? Como en toda España, vamos, no solamente es Fuerteventura, ¿no? Las carreteras están muy parecidas en todos los sitios, ¿no? Yo estaba escuchándolos un poquito a todos los invitados ahí. Yo creo que la solución pasa porque copien de otros países del centro de Europa, ¿no? Yo pongo siempre como ejemplo Holanda, Bélgica o Dinamarca, que son países de un clima muy frío, y allí la gente no utiliza tanto el coche. No sé por qué, pero no lo utiliza. Entonces, creo que, bueno... Hombre, Tante, le doy una pista, porque son llanos. Es que aquí hay unas cuantas islas que se firmen, no lo tienen tan lleno. Y en bicicleta, ¿eh? No, 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 ya no digo en bicicleta solamente, ¿eh? Digo que la gente utiliza más el transporte público, ¿no? Sí. Lo que a mí me toca con respecto al ciclismo, así que veo que hay mucha inseguridad, ¿no?, con respecto a nosotros. Y nosotros hacia los automovilistas también, ¿no? Creo que pasaría por una educación vial de todos, tanto de automovilistas como ciclistas. En el caso de Fuerteventura, que es lo que me toca, o Las Palmas, que también estuve entrenando por allí hace como mes y medio, yo achaco, pues también que hay falta de accenes. Bueno, pues el asfalto, como le digo, está prácticamente también en muchas carreteras de España igual. Pero lo que sí que pasaría por una educación vial de todos, ¿no? Un respeto de la carretera, porque en la carretera la utilizamos para todo. La utilizamos para ir a comprar, la utilizamos para ir al médico, para ir a ver a nuestras familias, para ocio. Dante, nos quedamos con esas pequeñas propuestas y le animamos a seguir recorriendo su isla Fuerteventura, que yo veo que no se aburre de hacerlo, ¿eh? Ocho vueltas en ocho días, nada menos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una de las personas que se ha puesto en contacto con nosotros esta noche. Miren, hay una carretera emblemática cuando se habla precisamente de este tema de las dificultades, a veces de traslado y de transporte, la Gran Canaria 200, a la aldea, Claudia, y hay un alcalde que nos acompaña esta noche que puede darnos algunos datos sobre este tema. Pues sí, podríamos decir incluso que es uno de los problemas decanos de las carreteras en nuestro archipiélago. Con nosotros ya se encuentra Tomás Pérez, alcalde de la aldea. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la última vez que estuvo usted aquí, todavía no se había entregado ni siquiera el primer tramo de la primera fase. Hoy ha vuelto y ya está entregado ese primer y segundo tramo de la primera fase, pero aún queda una segunda fase. ¿Para cuándo? Bueno, pues exactamente nos queda el tramo del risco a caete. Estamos en negociación con el gobierno de Canarias y dentro de las propuestas que tiene prioritarias para ejecutar en la isla de Gran Canaria, está para este próximo año. A nivel presupuestario hay una partida de 17 millones de euros y ahora mismo está en el proceso de revisión y actualización de precios, periodo de licitación, están también trabajando las expropiaciones y lo que esperamos es que a lo largo del año 2018 comience esa segunda fase que nos completaría el tramo del risco, la aldea gaete, porque en estos momentos tenemos el 50% de la seguridad resuelto. Nos falta otro 50% que es atravesar ese imponente macizo de Faneque. Claro, precisamente lo comentaba hace unos minutos, Faneque vuelve a asustar a los aldeanos porque ya comienzan las épocas de lluvia y si se vuelve a desprender piedras en la carretera, ¿qué podría pasar? ¿Se tendría que volver a cerrar la Gran Canaria 200? Efectivamente, estamos en el comienzo, tenemos la incomunicación de nuevo y sobre todo ya no tengo que decir que solo cuando hay lluvia puede haber desprendimiento, puede haber desprendimiento en cualquier momento, tenemos de vez en cuando algún seísmo de poca intensidad pero que puede también afectar, pero en todo caso hemos resuelto el 50% de la comunicación. Puede ser paradójico que hemos avanzado muchísimo en ese tramo que está impresionante en cuanto a ejecución y a rapidez, que nos comunica y con seguridad, pero nos queda ese 50% el riesgo de 15 kilómetros que cuando esté terminada la carretera será 8 kilómetros y 6 van bajo túneles. Y además uno de los túneles es el más largo de 2 kilómetros. En esta segunda fase el túnel tiene 2.000 y poquitos metros y la que hemos empezado a usar hace poco 3.176 metros. Señor Pérez, ¿por qué cree usted que este problema ha tardado tanto tiempo en solucionarse? Porque a lo mejor los habitantes de la aldea, perdónenme que lo plantea así, no son suficientes como para invertir esa cantidad de dinero, que de alguna manera no vale la pena tanta esta población para esta inversión. ¿O hay otros motivos por los que cree que no se ha podido hacer, motivos técnicos o la pura tecnología? Yo creo que el final de todo esto ha sido motivos presupuestarios, porque si no, no se entiende. Yo creo que tenemos tanto derecho a tener una comunicación segura como una ciudad de 300.000 habitantes. En este caso la aldea a lo largo de la historia ha sufrido la incomunicación y la inseguridad que a diario nos pasa. Tienes que sacar a nuestros enfermos por vía aérea cuando se ha podido sacar, porque hay veces que tampoco. Por el sur las montañas nos afectan, igual que por el norte y por Artenara no digamos. La carretera de las presas es imposible meter un vehículo en época de lluvias y muchas veces la carretera es muy estrecha. Entonces estamos ante situaciones de... Para hacernos una idea del problema que tienen ustedes, cuando se solucione este problema de la carretera, que ojalá sea temprano. ¿Usted cree, por ejemplo, que la población de la aldea va a crecer? Que va a haber muchas más personas que van a decir, ahora sí se puede vivir en la aldea o ahora ya no me voy a ir de aquí. Sobre todo, más que crecer, que no se nos vayan los que están. En este caso, con la apertura de este primer tramo hemos notado como económicamente la aldea ha vuelto a respirar. Estábamos hundidos prácticamente en la miseria de tipo económico. Somos uno de los pueblos más pobres de las Islas Canarias. Y ahora estamos empezando a ver un futuro más lagueño, porque precisamente lo que decíamos antes, la carretera nos da seguridad, sobre todo para lo más importante, que muchas veces no se pone sobre una balanza, que es llegar a un centro sanitario, a un hospital. Como en ocasiones hemos tenido que recurrir a dar la vuelta a la isla para hacer una diálisis de más palomas, porque no se puede llegar al hospital, doctor Negrín. En el caso de las personas que viven allí, claro, a lo mejor el transporte público del que estamos hablando aquí es un elemento secundario, ¿o no? ¿O sería interesante también de alguna manera buscar un transporte alternativo? El transporte público debe ser una alternativa también al transporte privado. Antes comentaba, en una vivienda, en una casa, en una familia donde hay cuatro miembros, cada uno tiene su coche. Y muchas veces no se ponen de acuerdo ni los que están en la casa para ir a un trabajo. Por lo tanto, yo creo que también va la mentalización y la educación hacia ese futuro, en que los coches serán mejores, serán eléctricos, menos contaminantes, pero el tiempo juega muchas veces en contra precisamente de la economía. Y hay que buscar, sobre todo en las grandes ciudades, donde se producen los grandes atascos o vías de comunicación más rápidas con una mejor educación vial. Manuel estuvo en el camino de Gran Canario. Ustedes aquí tienen claro que lo principal aquí sí que hay que hacer una infraestructura clara. ¿O no? ¿O todavía ven también otras vías? Manuel, ¿en tu opinión? No, bueno, en este caso yo creo que hay un problema de seguridad y, bueno, hay que solucionarlo, ¿no? Yo creo que en ese caso no hay duda. Otra cosa son los impactos ambientales de las grandes infraestructuras. Se ha hablado de una cosa aquí y se ha dejado al margen. ¿Cuáles son los impactos de las grandes infraestructuras y del uso del coche sobre el medio ambiente? Parece que el cambio climático es un problema de futuro y es un problema del tiempo presente que está afectando ya nuestras vidas. Los impactos no son solo sobre la economía o sobre el crecimiento económico. El medio ambiente o los efectos sobre el cambio climático del uso del coche o también todo lo que tiene que ver con las grandes infraestructuras que tienen unos impactos ambientales importantes, bueno, es un problema del presente, no un problema del futuro. ¿Qué pasa que en este caso, en el caso de la aldea, es un problema secundario, en su opinión, respecto al que tienen actualmente? No, yo creo que ahora mismo, lo comentaba antes, lo que garantiza la seguridad de todos nosotros es tener una vía como la que está proyectada, que vamos bajo túneles prácticamente en toda esta segunda fase del riesgo a gaete y eso también es una garantía de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente. Si vamos a Madeira, la mayor parte de la isla está atravesada por carreteras bajo túneles y creo que desde el punto de vista también del medio ambiente, lo que nos rodea a la propia circulación es que lo mejor es ir bajo túneles y en este caso cumple con nuestros requisitos después de muchos esfuerzos para poder vencer las condicionantes medioambientales que nos imponían. A ver si se soluciona ese problema. Ya ve que estamos atentos a lo que ocurre en su municipio. Lo vamos a conseguir. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, vamos con nuestra compañera Mavi Arteaga que está recibiendo muchísimas, me imagino, muchísimos mensajes y muchísima interactuación de las personas que nos están viendo a través de redes. Mavi. Sí, Roberto, buenas noches. Desde luego el tema carreteras trae cola en nuestra redacción a través de las redes sociales y vamos a comentar, por ejemplo, uno desde Gran Canaria. Nos habla, en este caso, bueno, este es Tenerife, Flavia se llama y nos comenta lo que falta es frecuencia y además también precio asequible del transporte público. Y no se refiere en este caso al tren, se refiere a que hayan más guaguas. Pero dice que parece y critica que no se tiene mucho interés con respecto a esto. Por otra parte también vamos a escuchar desde Gran Canaria ahora sí un audio que nos envía Carmen. Las carreteras están mal, no, lo siguiente y por supuestísimo que muchos accidentes son por culpa de las carreteras. Está todo muy mal, todo mal señalado, fatal y si son las de norte y centro, peor. Bueno, pues ya lo escuchan en general del mal estado de las carreteras según nos cuenta Carmen desde Gran Canaria y por otra parte nos vamos hasta la isla de Fuerteventura donde Fredo nos dice 20 años lleva ya para acabar el eje norte-sur. Esto es un poco lo que nos cuentan en las redes sociales y son muchos los mensajes que continúan llegando. Mavi, me ha encantado el paralelismo, el tema del tráfico trae cola, nunca mejor dicho. Ha estado muy bien traído, muy bien traído. Bueno, soluciones en corto plazo ya vemos que no hay. Parece que el transporte público de alguna manera no seduce por precio o por eficiencia tampoco. Por precio, yo creo que no es, no seduce porque no es fiable, es decir, uno se sube al agua o no sabe que va a llegar porque tiene que compartir la misma plataforma. Nosotros desde hace dos años hemos puesto una tarifa para las personas que madrugando a un euro puedan venir del norte, un euro 25 y no hemos tenido el éxito que esperamos. Ahora mismo hemos sacado un abono rompedor para la gente de menos de 30 años por 35 euros. Pero es que el precio no es el problema. No es el problema, es la calidad del servicio y para eso hay que reservar la plataforma, bien sea en las vías de alta capacidad, dando prioridad. Lo que antes señalaba Javier o Juan Manuel, si alguien está en la cola y ve que el agua pasa a 80 mientras él está parado, seguro que se plantea al día siguiente hacer uso del transporte público. Y eso yo creo que es elemento fundamental. A ver, Javier y salud. Hay una solución en la TF5, podría ser una solución, es por hablar, ¿no? Es decir, hacer un sistema de lanzaderas, de guaguas lanzaderas en el horario más conflictivo, en los cuales solamente hacer unas plataformas de 4 o 5 puntos desde los realejos hasta el aeropuerto, de 4 o 5 puntos con grandes y espaciosos aparcamientos que no tengan problemas, que la gente vaya y que cada 15 minutos aparezca una guagua hacia Santa Cruz, parando en 3 ocasiones nada más o en 4 ocasiones nada más. ¿Pero esa guagua por qué carretera pasa? ¿Por la misma carretera que está colapsada? No, no, un carril, es que voy a terminar la idea, un carril especialmente para esas lanzaderas y en ese carril... O sea, construir otro carril. No, 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 no. Reservar un carril para la lanzadera. Y dar la opción a los coches que vayan con más de dos pasajeros a utilizar ese mismo carril y los que vayan con uno o con dos ir en el carril lento. O sea, reduce los carriles para vehículos, pero amplía un vehículo solo para lanzaderas y para vehículos con alta ocupación. Y con los vehículos que lleven más de dos pasajeros. Bueno, a mí me parece que la intervención del alcalde de la aldea ha puesto el foco, valga la redundancia, en el punto de equilibrio que durante todo el debate he intentado mantener. Es decir, ahí hay un ejemplo claro de sostenibilidad, como muy bien él decía, y al mismo tiempo de progreso socioeconómico, que además era imprescindible. O sea, ese es el punto de equilibrio. La posición que yo mantengo aquí de estar a favor de las carreteras no significa que esté en contra ni de la educación, ni del civismo, ni de la racionalización, ni del medio ambiente, ni de sostenibilidad. Lo único que digo es que no hay que ser categóricos con una cosa que es imposible categorizar. Ahora mismo hay un problema que resolver, unos cuantos que se van a resolver y que evidentemente hay que impulsar. La gestión de residuos, ¿me permite que le responda? Rápidamente. Rápidamente. Mire usted si nos preocupa la gestión de residuos, que somos nosotros quienes impugnamos las obras del gobierno de Canarias que no cumplen con el decreto de gestión de residuos. Y no existe en todo el territorio español una certificación profesional para formar a la gente en materia de gestión de residuos. Nosotros lo hacemos. Mátima. Sí, hablando de soluciones, acabaremos poniendo soluciones polémicas, como es el tener que pagar a la entrada de las ciudades por el acceso a las ciudades. Entonces, seguro que vamos a acabar así porque esto no tiene fin. En cualquier caso, por ejemplo, en Estocolmo, que se ha hecho eso, cuando se implantó, aquello fue un escándalo porque fue un rechazo absoluto y total de la población. Sin embargo... Mátima es que al final se acaba reservando las ciudades a quien tienen mayor poder adquisitivo, de alguna manera, también, no de esa manera, ¿no? Pues fíjate, lo que te voy a decir es que al paso de los años, ellos lo hicieron en el año 2006, y ahora mismo el 70% de la población está completamente de acuerdo con esa medida porque han visto que, como decía antes, hay que tomar un conjunto de soluciones y una de ellas va a ser esa, ya verás. Juan Manuel, ¿y cierras tú? Yo antes planteaba, decías tú, medidas, ¿no? En España, por ejemplo, no hay una ley de movilidad sostenible ni hay una ley de financiación del transporte público, ¿no? Que son dos elementos centrales, ¿no? No para financiar y abaratar el transporte, sino para invertir en mejor calidad, por ejemplo, de compra de vehículos, ¿no? Uno de los elementos centrales de futuro va a ser el coche eléctrico y la posibilidad de que efectivamente contemos con vehículos, ya sean guaguas o vehículos de transporte privado, que contaminen muchísimo menos. Estamos hablando de que el 70% de las emisiones de gases vienen del coche, ¿no? Entonces estamos ante un grave problema ambiental, ¿no? Yo no quiero insistir en la idea de que estos problemas no son problemas de futuro, son problemas reales, ¿no? Hay un informe de ecologistas de nación que dice que el 23% del territorio de Canarias, que se concentra en torno a Gran Canaria y Tenerife, está afectado por niveles altos de contaminación, producto del uso del coche privado en las pabas de Gran Canaria y la laguna. Pero eso por falta de carretera. En todo caso, ya estamos viendo que a corto plazo es muy difícil encontrar soluciones inmediatas, que esto va a ser un planteamiento, ahora se dice holístico, de muchas cuestiones, y que probablemente tarden un tiempo en ir llegando, pero esperemos que poco a poco por lo menos se vaya percibiendo algún tipo de solución. Pero fíjense que esta noche hemos visto puntos negros, hemos visto problemas en distintas islas del archipiélago, hemos visto el atasco al que cada día se ven sometidas muchas personas, pero se han puesto en contacto con nosotros para hablar de este asunto unos elementos, y perdonen que les hable así, porque claro, ustedes son señales de tráfico, ¿no? En realidad no sé cómo presentarles. Bueno, nosotros dos sí, nosotros dos sí, buenas noches. Buenas noches. Aquel no. O sea, cuidadito, un respeto, un respeto que yo soy un aparato de precisión, vamos a ver. Roberto, yo soy un radar. Ajá, claro, pero hombre, por favor, no nos haga fotos aquí en directo. Quiere que te pinte un cuadro, vamos a ver, Roberto, soy un radar, mi niño, no puede ser otra cosa. Claro, oiga, pero, bien, si ustedes son señales de tráfico, yo entiendo que a los conductores les afecte, pero ¿a ustedes en qué les afecta una cola? Roberto, porque nosotros tenemos una función que cumplir, y es que con tanta cola es que no hay manera. Miren, mami, yo estoy plantado día y noche en el Arsén para avisar a los conductores de que viene una curva peligrosa, y resulta que están todos en cola ahí esperando en su auto. ¿Qué peligro puede haber en esa curva, Roberto? Que te caga una paloma. Claro, claro. Si es que se ríen de nosotros, Roberto, mira, mami, velocidad máxima 120, 120, con una cola de 500 coches, y yo ahí, velocidad máxima 120. Si es que me sobra el cero, si lo máximo que ha pasado nadie ahí es a 12 kilómetros por hora. Roberto, de mi primo se burlaban tanto, Roberto. Sí, pero ¿quién es su primo? Mi primo, como le digo, ¿me entiendes? Que tuvo que cogerse una baja porque le entró una depresión de caballo. ¿Quién es? ¿Quién es su primo? Prohibido adelantar, Roberto. Imagínate el cachondeo. Vamos a ver, mira, Roberto. Esto antes funcionaba bien. Yo, por ejemplo, yo estaba en la autopista todo el día sacando fotos, jodiendo a la gente mañana y noche. Venga, foto, venga, multa. A ti te puse tres, ¿acuérdate? Sí. Roberto, no las has pagado. A ver si te van a quitar el coche. Pero salí estupendo en la foto, ¿eh? Sí, no, saliste bien, saliste bien. Pero claro. La entrada, pero saliste bien. Entonces, claro, yo estaba sacando fotos, pero ¿qué pasa ahora, Roberto? Que con las colas, ¿me entiendes? Es que por no correr, no corre ni la brisa, Roberto. ¿Tú me entiendes? Y ahora usted no hace nada, claro. Como que no, a ver si bajo y te inflo, como que falta respeto a eso. Vamos a ver. Yo, para que no se me estropee los carretes, yo estoy haciendo fotos, pero ¿qué hago yo? Amaneceres, atardeceres. Mira, el otro día se me subió un perenquén por la base para arriba, le hice un book. O sea, le vendí las fotos a Nacional Geografía y las publicaron. Canarian Perenquén. Un éxito. Soy un artista, Roberto. Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes ahora? Cuéntenme. Bueno, yo voy a hacer una publicidad de una pizzería. Lo que pasa es que soy celíaco y una pizza con gluten yo creo que me va a sentar mal, ¿no? Mira, yo voy a hacer una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Se titula Quédate en casa, muchacho. Yo, Roberto, yo quiero aprovechar la ocasión para pedir a la instancia oportuna o a algunos de los políticos presentes aquí esta noche de que por favor me quiten de esa curva. Que es que por las noches lo paso muy mal, Roberto. Sí, pero ¿por qué? Porque se me aparece la niña de la curva, Roberto. La tiene pegada todo el día, claro. Me pega unos sustos y vale que sí, que precisamente la chiquilla se mató en esa curva, pero eso fue hace un porrón de años. Que yo ni estaba ubicado ahí siquiera, pero no hay quien razone con ella. Ella solo repite eso de, en esta curva me maté yo, en esta curva me maté. Que sí, pesada, hombre, que ya sé que te mataste de aquí. Pero yo, ¿qué tengo que ver? Con un aliento, Roberto, a costillas, papas y vino, que claro, no se va a matar viniendo de guachinche, Roberto, por Dios. Todo el día ahí, ahí pegada la curva, claro. Oiga, pero por favor, es que da hasta mal rollo que le vayan sacando una foto. Sí, sí, no me mire, no te rías que sabes que te moviste. Te casé. Pomara tiene menos puntos en el carnet que España en Eurovisión. Ahí estamos. Bueno, no tengo carnet. Ya te lo quitaron, Paco. No lo tuve nunca. ¿En serio? ¿Qué se te parece? Que conduce sin carnet, que conduce sin carnet, que yo lo he visto hace 130. Vamos. Bueno, ¿y ahora qué quieren pedir? Roberto, yo quiero hacer un llamamiento. Quiero aprovechar y pedir al gobierno de Canarias y a todos los cabildos que acaben con esta situación, porque esto es un sinvivir, ¿sabe? Que uno está para señalizar, no para que lo señalen a uno. Y si no, pues, Roberto, si no hay nadie que lo arregle, pues que nos reubiquen, que nos reutilicen, Roberto. Mira, hay unas vallas publicitarias ahora en las autopistas que tienen hasta luces y todo, que llevan unos anuncios espectaculares de chicos y chicas jóvenes con ligeritos de ropa o en bikini, alegres, sonrientes. Mira, hay una campaña ahora de El Zapataque en ropa interior que yo la sujetaba con gusto, Roberto. Claro, ustedes sin ningún problema. A mí me demora 120. No, no, yo a ese señor le sacaba una foto. Oye, Roberto, ¿te importa? Es que es la primera vez que estamos en televisión, que queremos hacer una cosita. Venga, adelante, rápidamente que ya tenemos que despedir, ¿eh? Bendigan, atasco, atasco. Selfie, ah, qué bien salió. Esta salió, esta salió. Oye, espérate un momento, mira, mira el pibe este que está aquí. ¿Ese? Tú tienes un Cia Divisa Blanco del 2008, ¿verdad? Sí, sí, no, no digas que no. Bueno, tienes que haberlo visto a 160. ¿Qué pasó, Porteguise? Te vas a matar, animal, ten cuidado. Los tiene calados a todos, ¿eh? Sí, sí, no, no, los tengo calados, los tengo calados. Oye, Roberto, nosotros nos tenemos que ir porque no estamos en nuestros puestos de trabajo, ¿sabes? Y es que nos va a pillar la meretérica. La benemérita, ¿eh? No, Fistro, se dice pecador, benetérita. Roberto Fistro, pecador, que se nos fue un maestro. Roberto, se nos fue. No puedo. No puedo, chiquito, gracias. Gracias, venga, gracias, gracias, ánimo. ¡Venete por la luna! Bueno, ahí está el supositorio y su particular homenaje a ese gran humorista, chiquito de la calzada. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Con algunos los me voy a ver luego, dentro de un momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. En esta noche, nuestro foco, dentro de un momento, llega nuestro compañero Manuel Artiles con su sección fuera de foco de esta noche. Va a traer unas protagonistas muy especiales. Claudia, las lolas. A ver, ¿quiénes son las lolas? Pues sí, las lolas. Manuel, muy buenas noches. ¿Quieres que te enseñe las lolas? Venga, las crífes. Ahí viene. Son de esa pandilla de jocicuda. Pero ¿con quién estás? Y de jocicudo, y de jocicudo. Porque tengo entendido que hoy vamos a hablar de la mujer canaria. Pase. Cuente por aquí, demonio. Repártanse. Bueno, cuéntame aquí. Me vas a dar una nargada. Me vas a dar una nargada ahora en directo. Mira que está Claudia delante. A mí me da igual. Y está embarazada. Pero tú no me estés diciendo que... Vamos a agarrar la espalda a la cámara. Pero explícame, ¿con quién estás, Manuel? A ver. Bueno, si tuviera que hacer una descripción... Perdón un momentito, no puedo. No puedo. Bueno, tú en la canaria puedes hacer lo que te venga en gana. Pues voy, voy. A ver, a ver. Bueno. Bueno, pero... A ver. Se conoce. Acabamos de hacer un reencuentro. A ver, espérate. Espérate un segundo. Me va a matar la realizadora, ¿eh? Bueno, a ver. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Luego nos vemos. Luego, luego... ¿Tú te das cuenta lo que son las lolas? Cuéntame. Estos son las lolas. Esto, por ejemplo... Las lolas son reencuentros. Son mujeres con mucha fuerza. Son mujeres y hombres. Marcaron una época. Nosotros hemos buscado un ejemplo de fortaleza, de mujer canaria. Y lo encontramos en una mujer lagunera. En alguien que hizo mucho por el movimiento vecinal. Creo que tenemos un... Un avance. Muy bien. De antesala, avance de lo mucho que vamos a poder... Bueno, vamos a verlo después de la publicidad. Venga, perfecto. Venga, hasta ahora. El peor día de mi vida fue ese, el día que... ¿Qué se fue? Si eres algo creyente, algo... Tú le preguntas al que está arriba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Si tanto... Si tanto... Si tanta falta... Si tanta falta hacía esa persona, si tan necesario... Si tanto bien estaba haciendo, ¿por qué te la llevaste? O sea, tú no eres mi Dios. Hoy en nuestra sección Fuera de Foco nos vamos a centrar en esa mujer canaria... ...que está en todos los barrios, presentes prácticamente de las islas... ...que tiene la fuerza y el empuje para involucrar a todo un barrio... ...a toda una comunidad en un proyecto determinado. Lo hemos querido encarnar, Manuel, en una persona, en una mujer... ...que se llama Lola, pero Lolas hay muchas, ¿eh? Lolas hay muchas. Era difícil, Roberto, encontrar una mujer que representara todo eso... ...que tú acabas de adelantar. Ese espíritu de canariedad, de responsabilidad, de mujer avanzada... ...echada para adelante como todas ellas. Y nosotros estuvimos con alguien en Tenerife, en la isla de Tenerife... ...en el barrio de San Matías, que reunía esas condiciones. En San Bartolomé de Geneto, en San Bartolomé de Geneto. Es que allí están todos apilados, ¿no me llevas ahora a la contraria que es verdad? No, yo no te llevo a la contraria, tú estás hablando bien. Ah. Es que ella es como la apuntadora, ella es la apuntadora. No. ¿Cómo que no? Josicuda, eres una apuntadora. Tú no me llames Josicuda, que te pegó. Bueno, una nalgada. Bueno, una nalgada. Manuel, en vez de hacer amigos en el programa, vamos a venir a perderlos ahora. No, al contrario, de amigos se trata, Roberto, de amigos se trata, porque vamos a ver el ejemplo de esa Lola... ...y vamos a ver el de otras muchas Lolas que seguramente ustedes van a ver reflejadas en este reportaje. No te digo adiós, te digo hasta siempre. No te digo adiós, 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 te digo adiós. Yo lo dije como escondido un poco también, ¿eh? Como que uno está en la calle caminando así, dando vueltas, en la puerta. Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Y a ver qué vienes detrás de mí? A robarte el carzón, ¿sí? Casi planchada. ¿Ah, pues yo te lo plancho? No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Chicas, llegó Manolo. ¡Ay, Manolo! Ya se dieron cuenta antes, ¿eh? Sí, y ahora ya no dejamos ni entrar. Gracias, sí. Tú eres mi amor, mi niño. Tú eres mi amor. Estás metida en el papel, ¿eh? Tú cállate. Bueno, Manolo, te quiero presentar a Patricia. Hola, Eduardo. Patricia. ¿Qué tal? Oye, gracias. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias. Están en medio de la asociación, ¿no? Sí. De la obra que están organizando. Precisamente estaban, Eduardo, preparando una obra de teatro que va a ser la base de un documental. Están recaudando fondos a través del crowdfunding y teniendo como protagonista a una mujer del barrio, a una mujer que tuvo mucho que ver con este núcleo. Sí. Estas señoras, pues, querían, querían de alguna manera recordar a Lola y enseñarle a los vecinos quién era Lola. Y se les ocurrió hacer una obra de teatro que ellas van a ser por primera vez actrices en las que quieren contar, pues, un poco, pues, el espíritu de Lola y cómo a través de ellas, pues, ellas se unieron en esta asociación que se llama Magarsa y de alguna manera, pues, salieron de una vida un poco más tradicional en casa. ¿Quién era Lola? Pues, Lola era una mujer que nació en el año 55 en este barrio, en una familia, la familia de La Rosa, que es una familia muy conocida en el barrio. Y era una mujer con muchas inquietudes y que tiene una capacidad muy grande de unir y generar espacios de encuentro, generar actividad sociocultural. Colaboró muchísimo con la asociación de vecinos en su fundación y ya pocos años después, en el año 96, pues, agrupa a todas las mujeres del barrio y se decide hacer una asociación de mujeres. ¿Qué estás aprendiendo con este documental, con esta acción? Mira, lo que estoy aprendiendo es que Lola es la figura realmente por la cual todo esto se compacta, pero las verdaderas protagonistas del documental son ellas. Entonces, ellas nos están enseñando, pues, la fuerza de la mujer canaria, la alegría de vivir. Son mujeres muy graciosas, tienen un sentido del humor muy agudo, que a cada rato están vacilando, están buscando el chascarrillo para soltar. Y son como 20 abuelas realmente, te llego aquí, te dan besos, te dan bizcochones, te hacen chocolate, te dan unas setas de huevos para que te lleves a casa. Entonces, todo el rato tienes la sensación familiar de estar con ellas. Si ustedes me dan 40 euros para el corzón, yo les doy, para los chicos que quieren hacer una película, yo les doy un cartón de huevos de mis gallinas recién puestos, fresquitos. Empieza, acción. Pero, mija, eso lo tenemos todas, no solo tú. Y Lola quiere que todas las mujeres del barrio nos unamos y hagamos todo lo que se pueda hacer por el barrio. Bueno, pues, ya está. Ay, que los pajaritos no tienen que comer nada. Mi niño, ¿qué tienes en la patita que te duele? ¿Te duele la patita? Pobrecito. Mira qué buenos estos, mira, 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 que están maduritos, míralas aquí, mira. Qué buenos estos. Oh, chicas, ¿y ustedes qué hacen aquí? Pues yo pensé que no venían tan pronto. ¿Qué venimos a ver? No, a ver, esto lo hice yo para ver, mirarlas a ustedes. Y nosotros venimos para beber una copita y una truchita. No, no, una truchita. Yo nunca sé que les voy a hacer café. Cuando se murió una persona, a lo mejor que era prima segunda o prima tercera, te vestían de negro, de pie de la cabeza, no te dejaban ir para ningún sitio. Tenías que estar encerrada tres meses o cuatro meses, las jóvenes. Y los novios no podían ir a tu casa a hablar sino los domingos. Tú no podías hablar más que los domingos, no lo podías ver por el buchito. Y algo un jueves. Lola era una persona de mucha energía, entonces quería hacer algo por el barrio. Ella era, además, estaba ya en la asociación de vecinos. Porque ella, Lola y Tito, que es el hermano, llevaban a la asociación de vecinos y fue la que los formaron entre todos, ¿no? Pero ustedes querían un plus más, es decir, una asociación de mujeres. Y ella quería una asociación de mujeres, entonces, para las personas del barrio y por todo, para ayudarnos a todas. ¿Cómo se desarrollaba la mujer antes? En ese tiempo, pues claro, la mujer ya en ese tiempo, que empezó hace 20 años, ya la mujer estaba cambiando más. Ya era más libre. No era como antes que decían, tú no sales de aquí y no vas. No, no, ya los hombres se dían más porque ellos también iban a la asociación. Y entonces, si ellos iban, nosotros también teníamos derecho de ir. Y entonces, claro, ya después les reuníamos allí, hablábamos con todos, cada uno ya lo marchábamos para nuestras casas con nuestros maridos. Y lo estábamos pasando bien, teníamos un grupo muy bueno, muy animado. Y Lola era una niña, una mujer que era muy apreciada por todo el mundo. A mí se me ha muerto, pues se me ha muerto, se fundió mi padre, se murió mi marido y a todos los he hecho menos. Pues la verdad, ¿cómo no los voy a echar de menos? Pero mi hermana es que nos marcó tanto a todos y es tanto lo que ese dolor que tenemos dentro está apaciguado, pero no está quitado. Eso está dentro de uno y en otro. Pero ella tenía ganas de vivir, de la bella es tuya, malita. Ella tenía mucha ansia de vida. Lola les dejó, Gabriela, un legado a ustedes, es decir, ustedes tienen que seguir con fuerza lo que ella impulsó inicialmente, gracias a la complicidad de ustedes, ¿no? Exacto, exacto. Es que a ella no le hacía falta que nadie la embolsara, porque es que ella te impulsaba a ti. Teníamos una facilidad de palabras que te sacaba hasta del estómago, te sacaba las cosas. Oye, estoy viendo yo estas truchas, ese licorcito, esos vasos, que conste que esos vasos también tienen anécdotas. No, eso va así. ¿No, Gabriela? ¿Y ella cuando te despistaste? Fuimos en una despedida de solteros. Yo sí noté que cuando cogí el bolso estaba un poquito pesado, pero claro, ya lo habíamos bebido una copita, ya me hemos terminado de cenar. Y no es que estuviera borracha, pero sí ya, alegrita. Bueno. Si estaba medio borracha. Bueno, si estaba borracha, ¿qué importa? Ya estábamos todas. Llegabas una bolsa encima. Claro, ya, ya. El bolso lo encontraba el liviano, pero Lola, cuando llegaba, bajé. Cuando yo fui a abrir el bolso, y yo vi todo acá, digo, ay, Lola, por dios. ¿Por qué ella vajilla? Sí, este es Lola, por dios. Eso se ríe acá, cada vez que venía aquí, dice, no, no, yo quiero un vaso, una copita del vaso mío. Un brindis por Lola, y por tantas lolas que hay en Canarias, que son las que han impulsado a nuestras mujeres, a nuestros hombres, y a nuestros jóvenes. Por las lolas. Por las lolas. Por las lolas. Por Lola. Lola quiere traer a sus alumnos, a sus alumnos, a que nos ayuden en la asociación. ¿Cómo va a ser eso? Si son maicas, ¿correcto? Sí. Pero mira, gritando, ¿eh? Empieza ahí. Gritan. Gritan. ¿Cuál? Ay, mi madre, que si yo grito. Gritando ahí. Venga, acción. Y yo empezamos. Yo creo que Lola va a traer, los alumnos de la puerta. Mira, el señorito se decía. Esto era territorio Comanche, decía. De aquí para acá, era territorio Comanche. Y el director, pues, venía y... A poner orden. Porque, oye, es un instituto, ustedes no están solos. Ustedes se piensan que mandan aquí. No, lo decía, lo hacía de buena forma. En su puesto de director, pero claro. Pero Lola nos pinchaba, ¿no? Se ponía a veces detrás de la puerta. Y cuando, ahí viene Paco. Ahí viene Paco, ahí viene Paco. Yo no estoy. Yo no estoy. Gestiónense. Yo ya se los he dicho, gestiónense. Y nos poníamos, Lola, por favor, defiéndenos. Esta fue una de las aulas donde impartió clases Lola de la Rosa. Sí, esta y junto la de al lado, pero en esta se hacían las asambleas generales. La cohesión para Lola, para la maestra, que era como nosotros la llamábamos, por eso de que tenía todos los conocimientos y lo sabía todo. Era súper importante la cohesión, porque además intentaba que lo que se viviera aquí fuera lo más real posible a la sociedad. ¿Qué valores les inculcó durante su tiempo de maestra, de profesora Lola? No es en sí una lista de valores. Es un estilo de vida lo que transmitía. Por lo menos para mí. Una filosofía de vida. ¿Y en qué consistía esa filosofía o ese estilo de vida? Eran valores tan obvios, o deberían de ser tan obvios, como por ejemplo, la amistad, el compañerismo, el saber hacer las cosas, el gusto por hacer las cosas bien. ¿Qué significa aquello de el grupo ya cojó? Esa es una frase que decía Lola. Lo que está en la pizarra. Sí, sí. Cuando ya el grupo estaba cohesionado, cuando ya había buen rollo. Lola no practicaba solo esta metodología aquí, con nosotras, nosotros, sino que la practicaba en la comunidad educativa a nivel docente y en el barrio. O sea, ahora mismo yo creo que yo intento reproducir lo que ella me enseñó y como lo veo como un estilo de vida, pues ese estilo de vida ha hecho que sin ser consciente hasta que lo reflexiona, pues estás transmitiendo esa misma semilla. Cada barrio debería tener una Lola de la Rosa. Cuéntame algo bonito de la familia. ¿Cómo era Lola con la familia? Había una discusión entre los sobrinos o la sobrina o algo, una discusión tonta de juventud, ¿no? Entonces ella los cogía, tenía una habitación, los cogía y los llevaba a la habitación y los cogía a los dos y a decirle, a decirle, a decirle, a decirle, a rezar, a rezar los sobrinos. Y cuando salían de allí, ya salían ya sin pelear ninguna. Ya eran amigos, ya no pasaba más nada. Eso era Lola. Lola, ¿cuántos hermanos son en total? En total siete. Siete. Éramos siete horas. Quedamos seis. Tito, ¿a ti te diferenciaba de ella cuántos años? Dos años. Dos años. Ella era la más chica de todos ustedes. Ella era la más pequeña de todos los hermanos. Era un carácter fuerte. O sea, tenía un corazón enorme. Pero después de carácter fuerte y ella tenía que pelearse con los, no con las chicas, con los chicos de la pandilla, le daba un piñazo al más guapo y lo tumbaba. O sea, que Lola era así. Ella siempre vestía pantalones, ella siempre el pelo corto, ella nunca le gustaron las faldas. Lo que le gustaba era jugar la pelota, jugar con los chicos. Y era, digamos, un poco, incluso adelantada a su época. Lo ponía sobre la mesa y tú te acojonabas. Esa era la lola. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. ¿El hecho de que tu hermana se preparara, hubiera estudiado, ¿le sirvió a ustedes y al barrio para avanzar un poco más? Evidentemente, evidentemente. Mire, mi familia es una familia humilde, éramos siete hermanos. Estudiar en esa época era impensable. La escuela pública, que empezó a los seis años y poco más. ¿Pensaron que se iba a ir tan rápido? No, nunca. Yo nunca me pensé que mi hermana se fuera a ir tan pronto. De la enfermedad, ella estuvo luchando en doce años con la enfermedad. Pensó ya un poco, es verdad que se la guardó, sabíamos que tenía un tumor o tal. Y luchó, y luchó doce años, hasta que después ya la cosa fue complicada, el autotrasplante que se hizo aquí en el hospital universitario. Después ya no fue suficiente, se hizo el trastante de médula, que fuimos a Barcelona y por desgracia no sirvió de nada. Yo era bastante adulto ya cuando se murió mi hermana. Y mi hermana estando ingresada, cuando dijeron que la iban a sedar, yo pensé que yo era una cosa que iba a durar un par de días, un par de horas, y que eso se iba a recuperar. El peor día de mi vida fue hasta el día que se fue. Y posiblemente tú, si eres algo creyente, algo, y si has creído en algo, tú le preguntas a... Da igual, olvida que están aquí las cámaras. Tú le preguntas al que está arriba, pone, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Si tanto, si tanto, si tanta falta, si tanta falta, hacía esa persona, si tan necesario, si tanto bien estaba haciendo, ¿por qué te la llevaste? Una canción de amor. Que la canción de amor. Que se acercó a mi, como la fe de ti hace cosas a mí. Van a buscar la excusa para abrir esto y que nos lo tengamos que tragar, sí o sí. ¿Y qué es lo que van a tragar los vecinos? La porquería. Qué desastre, me caches en la mano. Me había tenido que marchar aquí después de 42 años, por culpa de esto que han puesto pegado a una casa. ¿Qué le dirías a los políticos, a las administraciones? Que lo pongan a la logra de las casas de ellos. Por aquí no van a pasar la logra. Porque la mierda hay portería. Tenemos que respirar aire puro. Caladero, perdonando la palabra. Toda la mierda de Tenoya, debajo de nuestras narices. Han roto todas las calles, han dejado las sobras a medias porque no pudieron continuar. Esto aquí no, que lo desmantelen, que lo quiten. Pero tú crees que ya que está montado te lo van a levantar. ¿Cómo? ¿Qué dice? No creo yo ¿Qué dice Manolo? En suelo urbano me van a poner una industria Pero si la tienes ahí Pueden tener lo que quieran Tendrán que pasar por encima de nosotros, de los viejitos Una administración no puede ir contra sus propios actos Pero yo ahora, si se dio una licencia Tenemos que buscar una causa suficiente para retirarla El problema lo tienes ahora Lo que le estamos pidiendo a los vecinos Es que sigan protestando Nunca le vamos a decir a los vecinos que no dejen de protestar Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Bueno, este es el reportaje de la semana que viene Pero qué bonito el que hemos podido ver Qué bonito el ejemplo que nos han dado Las personas que nos acompañan aquí, Manuel En realidad, fíjate Roberto Que ellos son tan solo El botón de muestra De esa cantidad inmensa de lolas que hay en el archipiélago canario Nosotros hemos encontrado este ejemplo El de Lola de la Rosa No sé cómo has visto el retrato de tu hermana, Tito Una pincelada Bien lograda La verdad que yo creo que lo clavaste, más o menos Lo que era Lola, digamos A grandes rasgos Dime una cosa, Tito Tanto tú como tu hermana Son líderes del movimiento vecinal ¿Crees que hay más lolas? Que tu hermana es el fiel reflejo de más mujeres valientes Que han impulsado esta tierra Claro, claro En cada barrio hay infinidad de lolas Y de Tito, por supuesto Hay muchas lolas En cualquier rinconcito de nuestra isla Lo que pasa es que son las grandes desconocidas Conocemos a veces las que salen en la tele Las que salen en la prensa Las que salen en los grupos políticos Pero las que hacen ese trabajo día a día Calladita en la boca De esas hay muchísimas Pues, Roberto A por Lola A por Lola A por Lola Muchas gracias Gracias a ti Roberto Bueno, vamos con otra cuestión Que nos interesa en esta noche Vamos a hablar con dos de los representantes Empresariales más importantes de las islas Para plantearles una cuestión muy clara ¿Los sueldos en Canarias van a poder subir o no? ¿Por qué son los sueldos de Canarias De los más bajos de todo el país? Pero antes vamos a repasar los datos Esta noche abordamos un tema de actualidad Que afecta a todos los canarios Los sueldos Su cuantía en las islas Y si deben crecer como consecuencia directa De la recuperación económica El presidente del gobierno autonómico Fernando Clavijo Se ha sumado a este debate Al apuntar la importancia de incrementar los salarios Añadiendo que ya es hora de compartir La riqueza que está generando la economía Podemos ver hoy como la Unión Europea Revisa al alza Las estimaciones de crecimiento Del PIB canario Y eso tiene que repercutir en los salarios Porque si no efectivamente Saldrán los de siempre de la crisis Y los de siempre se quedarán atrás Desde el momento en que se restablezca El equilibrio Entre trabajadores y patronales La propia negociación colectiva Hará que los salarios vayan subiendo El salario medio bruto de los canarios Creció en 2016 un 3,7% Hasta llegar a los 1.631,79 euros mensuales Pero aún así Continúa por debajo de los 1.633 euros Que percibían en 2009 Sueldos insuficientes Que afectan a muchos trabajadores Que luchan por llegar a fin de mes Hace dos días trabajo contento Porque cobré mi sueldo Y anoche y toda la noche haciendo cálculo Y amargado toda la noche Porque no llega Si yo tengo el sueldo de cualquier español No más bien más De cualquier español De cualquier canario En Canarias cobramos incluso menos Pues imagínense lo que me queda Para vivir el resto del mes De toda España Solo en Extremadura y Murcia Los sueldos son inferiores de la media Al que perciben los canarios ¿A qué se puede estar debiendo? Pues estas circunstancias Pues básicamente A la calidad del empleo Que se está generando Una propuesta La de este aumento Que los sindicatos piden Se lleve a cabo Nosotros entendemos Que los empresarios Ya no tienen excusas Para seguir manteniendo Esta especie de congelación salarial O de moderación salarial En muchísimos de los convenios colectivos Que todavía están por negociar O otros que se han negociado En un periodo En el que nosotros apostamos También por la creación de empleo Por su parte Los empresarios canarios Están de acuerdo Con la propuesta Del presidente Clavijo Aunque con algunos matices Ya que consideran Que el objetivo principal Debe seguir siendo La creación de empleo Esta noche Dos empresarios José Carlos Francisco Presidente de la COE De Tenerife Y María de la Salud Gil Vicepresidenta De los empresarios De la provincia De Las Palmas Están en el foco Para hablar sobre este asunto ¿Cuánto deben Y pueden subir Los salarios en Canarias? ¿La recuperación económica Está llegando a todos? Bueno, pues ya están con nosotros José Carlos Francisco María de la Salud Gil Que nos acompañaba hace un momento Y que sigue con nosotros ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, muchos pueden pensar Aquí los sueldos en Canarias No suben Porque los empresarios No quieren Ustedes son representantes De dos de las más importantes Asociaciones de empresarios ¿Esto es así? Ya la metí en Policía Bueno, primero habéis dado El dato muy bien En el reportaje Los sueldos este año Han crecido un 3,5% Respecto al año pasado Y han subido más Que en la península La subida O sea que Primero Parto de la O niego la mayor ¿No? Han subido este año La cuestión es ¿Qué va primero? Crear empleo O subir los salarios De manera muy significativa Porque no estamos hablando De subir un 1,5 Un 2 O un 3,5 Como han subido este año Sino entiendo Que es de subir más Nosotros pensamos Que tenemos Doscientos y pico Mil desempleados Todavía Y creemos Que la economía Canaria Como está evolucionando En tres años Puede crear Cien mil Permítanme una percepción Que puede ser justa O injusta Pero a veces Da la sensación De que esto ocurre Como con el precio De la gasolina Que cuando sube el petróleo Enseguida sube la gasolina Pero cuando baja Parece que tarda más En hacerlo Cuando se produjo La crisis Enseguida Empezaron los problemas Las bajadas de sueldo Las peticiones Para que eso se produjera Ahora me corrige Pero parece que Cuando se ha ido recuperando Se tarda más De lo que se tardó En perder poder adquisitivo Salud Bueno a mi me gustaría Primero aclarar Que yo estoy aquí En mi condición De presidenta De la asociación De empresarios de la construcción A pesar de ser Vicepresidenta De la confederación Canaria de empresarios Pero estoy como Presidenta de la asociación En los peores años De la crisis El sector de la construcción Subía los salarios Al 3,5% Y eso es algo Que es absolutamente Demostrable Subimos al 3,5% 3,5% O sea que lo peor De la crisis No bajaban los salarios 1,5% Los hemos subido Durante los últimos 10 años Hay un acumulado De casi un 17% Y eso En un sector Que disminuyó Su actividad En un menos 93% Y luego podemos aclarar Otras muchas cuestiones En relación Al convenio general Del sector de la construcción Y a Como hemos sabido Dignificar A nuestros trabajadores Yo creo que el tema De la cuestión Está En que Es curioso Porque El debate Que estáis planteando Hoy aquí De los salarios No ha salido Espontáneamente En el foco Sino que El presidente El cabildo de Tenerife El presidente Del gobierno Algunos Sindicatos Han hablado De este tema Pero Yo Quiero decir Oye Pongamos el foco En los que estamos Trabajando Está bien Pero pongamos También el foco En los 200 y pico mil Que quieren un empleo Y no lo encuentran En Canarias Y a esas personas El que subamos Los salarios De manera Muy significativa Les viene mucho peor Que bien Nosotros estamos diciendo Este debate Que estamos teniendo ahora Debemos tenerlo En un par de años Cuando hayamos creado 100 mil empleos más Y no ahora Lo cual no quiere decir Que nosotros estemos planteando Dejar planos los salarios Se siente conserridos Por esos llamamientos Acaba de nombrar El del presidente Del gobierno Que en las dos últimas Comparecencias Publicas lo ha hecho En dos foros importantes Periodísticos Ha dicho hay que subir Una de las cuestiones Que ha dicho Hay que subir los salarios Ustedes se sienten Concernidos Como empresarios Por esas llamadas A la subida Yo creo que en principio Como en este momento Ellos han cumplido En parte Con los deberes Que no cumplían Y han conseguido Más inversión Para Canarias Pues probablemente Se sienten Con la necesidad De hacerlo Pero Ellos se refieren A los representantes políticos Exactamente Los responsables públicos En el caso Del sector de la construcción Y perdón que me remita A lo que Sé y a lo que entiendo Responde automáticamente A través de la productividad En cuanto a nuestro sector Va bien Los salarios suben No significativamente En una tabla de salarios Que hay que mantener Con unos niveles Más o menos razonables Sino en la realidad Hubo momentos En el sector de la construcción Donde un albañil Ganaba más que un ingeniero Y eso es como consecuencia De que en aquel momento El sector Respondía y estaba bollando Pero hay otra percepción Que ustedes me desmentirán O no Que es una percepción popular Miren Canarias está En los últimos puestos De remuneración Salarial Sin embargo La recuperación Las cifras macroeconómicas Son claras Se está recuperando Está habiendo más inversión Se está creando Una importante cantidad de dinero Que muchos pueden pensar Es que el empresario Lo que está haciendo Es sacar pingo Es beneficios de esto Porque mantiene Los salarios bajos El gasto es mayor Y van acumulando Y van acumulando Enriquecimiento Pero eso sería cierto Eso sería cierto En una situación En la que tuviéramos Exactamente este empleo La economía crece este año Un 3,2 Y si tuviéramos Solo este empleo Y los salarios Estuvieran planos Podríamos pensar Que ese 3,5 Más es todo Para el excedente Del empresario Pero nos olvidamos Que hemos creado 35,000 empleos nuevos O sea que esto ha pasado De aquí Aquí 35,000 empleos En el último año Se han creado En el sector En el sector privado Y segundo En segundo término Que ese aumento De la producción Del 3,5 Se reparte también Entre estos 35,000 Y como le digo El año pasado Los salarios subieron De media Un 3,5% En Canarias Y en la media Estatal Un 0 Es verdad Que seguimos Estando Con salarios Más bajos Que la media Pero eso Creo que tú Lo puedes explicar Que es el sistema Productivo Sí, bueno Es un elemento Importantísimo Cuando se compara El salario de Canarias Con el País Vasco Por ejemplo La estructura económica Del País Vasco Es enormemente industrial Con unos salarios Muy, muy altos Porque hay una cualificación Es otro tipo de industria Es otro tipo de estructura Les voy a preguntar ahora Por los datos de salario Y los de pobreza Para que hagamos Una especie de cruce De datos Entre ambos Para ver si tienen relación Justo después De una pausa publicitaria La diferencia exigida Entre el hombre Y la mujer Para acceder A esas plazas Teniendo en cuenta La media de estatura Son en el hombre 10 centímetros Y en la mujer Son 3 Por lo tanto Limita y discrimina A la vez A la mujer Yo entiendo Que los ciudadanos Debemos estar protegidos Por los mejores En todo caso Sería limitativo Pero nunca discriminatorio Seguimos en el foco Esta noche Centrándonos En los bajos salarios En Canarias No lo decimos nosotros Somos la segunda comunidad Por la cola En salarios Y hace muy poco Un informe Nos situaba también Tristemente a la cabeza En pobreza Entre las comunidades De todo el Estado ¿Se pueden relacionar Ambos datos? Los bajos salarios Con el alto nivel De pobreza En las islas Tiene un alto nivel Tiene un alto nivel Tiene un alto nivel Tiene un alto nivel Que haya una correlación De que las sociedades Con un sistema productivo Más débil Con empresas De menor valor añadido Pues tengan unos salarios Más bajos Y podría ser Que hubiera una peor Distribución de la renta Y por tanto Una mayor pobreza Esto no está No está demostrado Que siempre sea así Pero los datos En Canarias Nos sitúan Baleares No sé si la comparación Es válida También depende Del sector servicio Además es estacional Y tienen otro nivel De renta Bueno Baleares Tiene un nivel de renta Caído Y de salarios Caído bajando Baleares en el año 2000 Yo creo que estaba En el puesto número 2 De renta per cápita En España Y superaba La renta media europea Desgraciadamente También ha ido disminuyendo Y ahora ya se encuentra La quinta en España O algo así Y por supuesto Por debajo De la renta media El caso Balear Tiene algunas diferencias Con nosotros Significativas Mucha menos población Un sector turístico Muy exportador Muy internacionalizado Muchas de las empresas Turísticas españolas Internacionales Son Baleares Y este es un hecho Que desafortunadamente Nosotros no hemos sido capaces De tener esa presencia Internacional Y luego un dato muy importante Cuando se comparan Condiciones salariales Normalmente En el sector hotelero Nuestro En Canarias Los contratos Son Más del 60% 70% Son indefinidos Todo el año En Baleares Son contratos fijos Discontinuos Es decir Son trabajadores fijos Pero trabajan 6 meses Trabajan 8 Luego están 4 o 6 meses Que no trabajan Y al año siguiente Vuelven otra vez A trabajar 6 u 8 meses Es una diferencia estructural También creo que es significativa Déjenme dar paso a Claudia En la construcción En la construcción Y es una tarea ¿Qué porcentaje hay de mujeres En el sector de la construcción? Muy poquito Donde además A nivel técnico Ahora mismo Estamos haciendo Un proyecto Que se llama Las mujeres Queremos pintar más Que precisamente Es una certificación Profesional de pintura Son todo mujeres Mujeres con unas Características Unas condiciones Sobre todo Son madres muy jóvenes Con unas condiciones Determinadas Que no es cuestión Ahora plantear aquí Son muy buenas En lo que están haciendo Y ese es el principio De un objetivo Que van a cobrar Igual que los hombres ¿Verdad? Bueno, de hecho Están cobrando Un salario Porque están contratadas Es un proyecto mixto Donde se forman Al mismo tiempo Que trabajan Paco Sí, me pareció Escucharle Antes Decir que Quizá no sea Este el momento De subir los sueldos Básicamente Porque primero Hay que atender A esos 200 mil Parados Que todavía Necesitan Encontrar trabajo Y me parece Una reflexión Razonable Lo que pasa Es que A lo mejor Se podría plantearlo Subir los sueldos Sin tener necesariamente Que pensar En esos 200 mil Parados Como usted sabe Este año El 2016 El PIB canario Ha subido Por encima De la media nacional De hecho Canarias Es la tercera región Española En la que más Creció la riqueza En relación Con el 2015 Y además Han ocurrido Cosas muy curiosas Desde el principio De la crisis Se ha duplicado El número De personas Que declaran Más de 600 mil De luchar O subiendo Los impuestos A quienes más tienen Cosa que parece Que no es el caso O subiendo Los salarios A quienes menos Tienen No hay otro procedimiento ¿Usted conoce otro? Vamos a ver Esto da Para unos cuantos libros La primera cuestión Es que efectivamente Canarias Ha crecido más Que la media española Y también Es igual de cierto Que Canarias Ha subido los salarios Tres veces más Que la media española La media española Casi no los ha subido Y nosotros El tres y medio De media El año pasado Pero se está refiriendo A usted al último año No se está refiriendo A todo el tiempo Que ha durado la crisis Pero es el que Francisco Te has referido también Tú El último año De crecimiento De la economía Yo me he referido Desde que empezó la crisis En lo que se refiere Al tema de duplicarse Las familias más ricas De duplicar sus ingresos Y al tema De que se haya producido Un corrimiento Que ha producido Una mayor brecha social De la que había Antes de la crisis Yo el dato De la distribución De la renta En absoluto Lo tengo Pero si te puedo Afirmar Y en fin Y lo conocemos todos Que uno de los grandes problemas Que tenemos en el mundo En el mundo No en Canarias Este es un fenómeno Mundial Es un fenómeno Que se da en Estados Unidos Que se da en Francia En Inglaterra Y en España Es la mayor desigualdad De renta Que existe En todas las sociedades Occidentales Hay más desigualdad Sobre todo A partir de los años 80 La desigualdad Se ha ido incrementando Yo no sé Si esto tiene que ver Con estos fenómenos Del capitalismo actual En el que El que gana Lo gana casi todo O sea Piensen en las empresas Que son líderes mundiales Se llevan el 40 Amazon Tiene el 45% Del mercado mundial De retail Entonces el que gana Lo gana casi todo Y eso crea Evidentemente Distribución importante De la renta Cuando ves los datos Digo por si te quieres Entretener después De periodistas Mira los sueldos De los 20 periodistas Mejor pagados En Estados Unidos El número uno Gana 44 millones Periodistas De televisión 44 millones El segundo Ya hay muchos De 20 y pico millones De dólares Al año Pero eso en este sector No es tan raro Eso en este sector No es tan raro Paco Yo no sé Si Roberto ganará Esos salarios Tengo la sospecha De que no Le puedo garantizar Que yo tampoco Yo realmente Lo que quería Es que me explicara usted Si los problemas De desigualdad social Y de pobreza Que hay en este archipiélago No tienen que ver Con la existencia De salarios más bajos En Canarias Que en el resto del país Y también Si esa declaración Que usted hace De que primero Hay que crear empleo Se corresponde Con el hecho De que Llegando a este momento De la crisis Todavía ni siquiera Hemos recuperado El empleo Que perdimos En los años de la crisis Nos faltan 31 mil puestos de trabajo Para llegar A lo que teníamos En 2007 Hombre Sí El tema La primera cuestión Que has planteado El tema Que te refieres De que los bajos salarios Tienen que ver Con la pobreza El que tiene Un salario medio De mil seiscientos Y pico euros Que es el salario medio En Canarias No lo podemos Considerar pobre Estará más o menos Apretado Pero no No es pobre Yo creo que la pobreza Está más relacionada Con parte De esos doscientos Y pico mil Que están en desempleo O sea yo creo Que la pobreza Está más ahí En las personas Que no tienen un empleo Las personas Que tienen un empleo Aunque no tengan Una remuneración Como les gustaría Pero señor Francisco Porque me habla usted De un salario De mil mil y pico euros Si ese De mil seiscientos la media No puede ser la media Pero le garantizo Que sea la media Usted sabe Que yo tengo dos gallinas Usted no tiene ninguna La media es que tenemos una Eso no funciona así Es decir Usted sabe Que el porcentaje mayor De trabajadores De esta región No cobran salarios De mil mil y pico euros No Si Mil seiscientos euros Es la media salarial Según el Instituto Nacional De Estadística Y mil ochocientos La española Bien Sabe usted perfectamente Cómo funcionan Las estadísticas Ahí tiene que usted Incorporar Esa renta De personas Que tienen Si cientos mil euros De rentas al año Para hallar las medias Sí Pero cuando hay Pero hay una cuestión Que sí me gustaría decir Los mil seiscientos euros No están tan alejados Del salario mínimo O sea Que no es raro Que el salario medio Esté cercano A los mil seiscientos euros Que no hay una gran varianza Discúlpeme No está en estos momentos En España Por debajo de los ochocientos euros Sí Pues bueno Pues mil seiscientos a ochocientos Está tan alejado Como la mitad Salud también quería intervenir Va a tener la oportunidad De hacerlo Pero Este es un programa Que escucha A sus oyentes Que les propone Que nos hagan preguntas Y Mavi Arteaga Está recogiendo Esas preguntas Que nos llegan A través de WhatsApp A través de redes sociales Vamos a plantear alguna Mavi Pues sí Roberto Aquí continuamos En redacción Y mucho movimiento En redes sociales Por ejemplo Desde aquí Desde Tenerife Fernando nos cuenta Cuando dicen que sube Un tres coma cinco No lo dicen Sobre un sueldo Como en la península De unos dos mil quinientos euros Sino sobre los setecientos Que cobramos Los canarios Esto nos lo cuenta Fernando Por otra parte Tenemos también Arani Álvarez En el Twitter Escribe Si los empresarios Invirtieran sus beneficios En los empleados Sería eso Lo correcto El problema No depende Al cien por cien De la economía Del país Existen muchos empresarios Astutos Comenta En Canarias Y por otra parte Higinio Desde Tenerife Comenta Sueldos bajos Después de trabajar Doce horas Y además Cotizar por cuatro Para jubilarse En este país Hay que trabajar Muchas horas Sin parar Esto es un poco Algunos de los mensajes Destacados Que nos encontramos Roberto Aquí en la redacción Estoy seguro Que sea el grupo De trabajar ocho Y cotizar cuatro Esos son ustedes Los primeros Que están en contra No, no Evidentemente Yo he trabajado Yo he trabajado Hasta 16 horas diarias Pero bueno Esa es otra cuestión Porque me gusta Ese tipo de trampas A veces No, vamos a ver A mí lo que sí me gustaría Es añadir Otros elementos Es decir Hay un 10% De empresas Que bueno Son las empresas Del IBE Que son las empresas Que hay un 90% De nuestro tejido productivo Que son pymes De ese 90% El 85% Tiene menos de 10 trabajadores La mayoría son autónomos Que se levantan por la mañana Con su camionetita A ese señor Cuando le decimos Que suba el salario Y estamos hablando De un 90% De las empresas Hay que pensar Que no todos Los empresarios Son los que imaginamos A Donald Trump O a cualquiera otro Nuestro tejido productivo Es el que es También quiero decir Que nuestro sector Perdió 8000 empresas Durante la crisis 8000 empresas Más de 100.000 trabajadores Perdimos Esa es realmente Donde ha estado la cuestión Esto es un tema Extremadamente sensible Donde hay muchas individualidades Hay que ser muy respetuosos Cuando hablamos Por eso yo quiero serlo Muy respetuosa Otro de los oyentes Hacía referencia Al salario medio Y decía En Canarias Y el oyente Lo planteaba en 700 euros Pero fíjense Estamos hablando De las medias De Nueva Vuitán En el sector de la construcción Estamos un 20% Por encima del salario De la media De la península O sea que es que No todo es Cuando se acumulan O cuando se realizan mantras No es correcto O sea hay que también Empezar a desgranar El problema es que Las clases medias Se han perdido La crisis ha destruido Un montón de cosas Una familia media Antes tenía su vivienda Sus vacaciones Su coche Su modus vivendi Eso se ha destruido Y ha habido Una ruina enorme Que hay que reconstruir Yo puedo dar Los ejemplos que he dado Un 93% menos de actividad Y hemos subido los salarios Los últimos 10 años Vamos a darle la voz también ¿O el último año? No Los últimos 10 ¿Me puede usted decir Que ha habido una subida continuada 3 y medio 3 y medio Pero no está en la conciencia Ni en los bolsillos de los canarios Vamos a escuchar a Claudia Que está precisamente Con trabajadores Con personas Que pueden aportarnos Su ejemplo Su experiencia Claudia Pues sí Precisamente me encuentro Con dos de esos trabajadores Pero antes queremos hacer Un recordatorio Para ponernos Sobre el tema De la persona Que vamos a hablar en cuestión Bueno Un camionero canario Que también además Es artista de hip hop De nombre artístico Dudok Lo tenemos aquí Ya está acompañándonos Bueno pues al todo A la fama A nivel nacional Cuando el líder de Podemos Pablo Iglesias Colgó en su cuenta De Twitter Un video Pues reivindicativo Que había grabado El propio Dududok ¿Qué es lo que dice Ese video? Vamos a verlo En el siguiente video Hace dos días Yo estaba contento Porque cobré mi sueldo Y anoche Toda la noche Haciendo cálculos Y amargado toda la noche Porque no llega Si a Mo Le hubieran silbado a Rajoy La mitad De lo que le han silbado a Piqué Tu hijo no estaba trabajando En un bandón en el Norte Con dos carreras Y un máster A un periódico Si lo llamo Facha A un periódico Que dice en su artículo De hoy Que yo soy un rapero profesional Y que eso De Currele Se lo inventó Pablo Iglesias Es decir Pablo Iglesias Me mandó el camión Para Tenerife En donde estoy ahora ¿Verdad mi niño? En España Yo si actúo con Pitbull Como dices tú Como actúo con Pitbull No puedes ser currante en España Pues si niño En España Si eres español Actúas con Pitbull Y el día siguiente Te vienes un camión A trabajar Y yo creo que ya está bien Ya está bien De manipular tanto la prensa ¿Vale? Y manipular Manipular al ciudadano Porque son los mismos Y a los programas Llegan los mierdas Pero lo primero que quieres sentir Es por tu gente Que está en la calle tirada Y en el mundo Donde se va a criar tu hija Donde va a tener dos carreras O va a tener un máster O va a tener lo que sea Y a no ser que sea una enchufada Del gobierno O sea una enchufada De esta o de la otra O que tenga mucha suerte Posiblemente va a tener Una mierda de trabajo Bueno pues Ya vamos a hablar con Dudu Que esta noche hablamos de sueldos ¿Qué opinas sobre esta subida O esta dificultad Para subir los sueldos De los que estamos hablando Ahora mismo? Hombre yo estaba oyendo Por ahí la media de sueldos Y creo que Que parece una broma O no sé Parece un chiste Parece un programa de humor Que de política En los vídeos Reivindicabas que Bueno Sobre todo la unión De los trabajadores Hará que la clase más alta Se den cuenta De lo que está pasando La clase más baja Hombre yo creo que Que es lógico La unión de los trabajadores Creo que El pobre que es de derecha No tiene dos dedos de frente Directamente Y creo que si todos Estuviéramos más unidos Y luchara por la misma causa Perdón Tranquilo Creo que llegaríamos Un poquito más lejos Vamos a meternos más de lleno Por ejemplo en el caso suyo Lo que quiera Usted trabaja en la carretera Es camionero ¿En cuántas horas Por ejemplo trabaja al día? Yo por ejemplo En esta empresa Me va bastante bien Dentro de lo que cabe Para hacer España Me va súper bien Pero estaba en empresas anteriores Donde he trabajado 16 horas 18 horas Y he cobrado un salario De 700 euros Que se me ha prometido Y al final he cobrado 500 o 600 Eso es España Y ahora mismo En la empresa en la que está ¿Está equilibrado Las horas que he trabajado Con el sueldo? ¿O así le sigue apareciendo poco? No, no Ahora mismo en mi empresa Estoy bien Y pobre que no diga De que diga lo contrario Pero no, estoy bien Realmente estoy bien Y bueno Pero me siento un privilegiado ¿No? Por decirlo de alguna manera Un privilegiado De todas esas personas De las que hablaban antes Que todavía no tienen Ese puesto de trabajo Aún así ¿Tiene derecho El trabajador Que está trabajando A quejarse De esos pocos sueldos O debe conformarse Con Bueno, estoy trabajando Pues es lo que hay Y punto Hombre, yo creo que está claro Yo hablo en mi video De mi sueldo De mi esto Que son 1200 euros Que esto que lo otro Y digo que yo no estoy Para quejarme Hay mucha gente Que ha confundido el mensaje Creo que conozco gente Que trabaja por 600 O por 500 Que no llegan al final de mes Que tienen tres niños Que tienen esto Que dependen de ayudas Que dependen de un montón de cosas Y la verdad Que lo están pasando fatal Y al final parece Que hay un colchón de humo En España Donde todo parece correcto Y todo parece perfecto Y sacamos banderas españolas A Tutiplan Y parece que todo está Funcionando bien Y al final está mucha gente Pasando hambre Cada vez más gente en la calle Y es lo que yo veo Lo que yo percibo Y por lo menos En el mundo en el que yo me muevo Habrá gente que se mueve En otro mundo ¿Y cuál es la razón De haberlo hecho? ¿Por qué decides Colgar ese video? No, yo aparte de eso Colgo muchos más Otra cosa es que un video Se haga viral Yo siempre lucho por la sociedad Y lucho por la gente Que está a mi altura Y intento también A los que no están a mi altura Abrirle un poquito los ojos Y que lleguen a mi altura Que lleguen a verlo Que lleguen a ver la situación Pero al final Si no son capaces de verlo Pues por eso luchamos cada video Por llegar ahí Hemos tenido la suerte Que este lo ha compartido Pablo Iglesias Que ha llegado muchísima gente Pero antes que lo viera Pablo Iglesias Tenía dos millones de visitas Es cierto Y es porque a la gente Lo hablamos de corazón Y la gente se siente Como se siente a nosotros Como se sienten Todos los cámaras Que están detrás de esto Y posiblemente No se siente mucha más gente Usted habla de la experiencia Que conoce De las demás personas Que están a su alrededor Porque la suya Como usted dice En principio ahora es buena En principio es buena En el caso ahora está bien Es buena, sí Trabajando en España Es súper buena Trabajando en España Es súper buena Porque he trabajado Para empresas aquí Que me han prometido Un sueldo a final de mes Que no he cobrado Te digo las dos empresas Anteriores que he estado A mí me han prometido Un sueldo que no he cobrado nunca Es decir Me han prometido mil Y me han pagado 600 o 500 Es que ha sido así Y además me han prometido 8 horas y he hecho 16 Y me tengo que callar la boca Y estar contento Ese es el problema de España ¿Y a usted le parece Que eso es una cuestión Generalizada? Míralo Míralo Esa es una cuestión generalizada Agradezco mucho de verdad Que me dejen hablar Porque la mayoría De programas que he ido No me han dejado hablar Y ahora me siento contigo Ella me ha dejado hablar Tú me has dejado hablar Y por eso me puedo Esperazar así Y yo puedo dar ese aplauso Porque lo sienten así Igual que lo siento yo No es nadie más ¿Qué le ha dicho Pablo Iglesias? Pablo Iglesias ¿Le ha mandado algún mensaje? Si me ha mandado algún mensaje O no No lo voy a contar De verdad que no Pero de verdad No, no, no Por supuesto que no Eso es la vida privada De cada uno Como puede ser el WhatsApp De cada teléfono Pero de verdad Que fuera Pablo Iglesias O fuera cualquier otro político Lo importante Es que se ha compartido el mensaje Pero permítame Es que aquí somos periodistas Y tenemos la manía De indagar De indagar Y claro Como usted se ha hecho famoso Porque Pablo Iglesias Ha colgado su vídeo Si se ha nombre Si se ha contactado Cuando usted le ha dicho algo O alguna cosa Imagínate lo triste que es Que yo me haga famoso Porque Pablo Iglesias Es cuelga el vídeo Cuando a mí me han llamado Otros medios Me han llamado otros medios Cuando yo hago mi música Yo como rapero Soy Dududoc Ahora soy el Currela Yo me llamo el Currela ahora ¿Vale? Pero yo cuando yo he sido Dududoc Yo he estado en todos los medios Y los medios ahora No se han acordado de mí Los medios solamente Me han visto como el Currela ¿Vale? Ya no soy Dududoc He estado en Nueva York Cuando he estado en Nueva York Como es actualidad Me llaman Me llaman y me dicen Dududoc Ven a hablar aquí Pero después se olvidan Y ahora simplemente Soy el Currela Así funcionan los medios La actualidad y el día Bueno, déjame un momentito A ver si Hay cositas que yo pregunto A mí me gustaría decirle Que yo estoy de acuerdo Además Y me parece que Situaciones como la suya Donde trabaja usted 16 horas Y le pagan 8 No solamente debería Denunciarlo usted Sino también nosotros Es decir Que quiero que quede claro Que nosotros no defendemos Ese tipo de comportamientos En los empresarios Porque es competencia desleal Ese señor que a usted Le paga la mitad Por trabajar el doble Está yendo en contra De un empresario Al que yo represento Que le está pagando a usted Lo que le tiene que pagar Pero yo a usted lo entiendo Porque parece Parece que tiene una ética Y tiene una forma de verlo Que es así Pero le digo una cosa La mayoría de gente La mayoría de camioneros La mayoría de gente Que trabaja en la carretera Por ejemplo El sector que yo conozco Es así Trabajan 16 horas 14 horas Y se le pone un contrato de 8 Y si trabajan 6 días Se le ponen Los tacógrafos Mismo con un camión Se puede controlar las horas que trabaja Eso están regulados Supuestamente están regulados Como todo lo que está regulado En este país Pero realmente pueden hacer 16 horas Y ponerle que ponen 8 Porque trabajas 8 en un camión Y después te pasan 8 en un furgón Y trabajas las 8 en un furgón Y te callas la boca Porque tienes que alimentar a tu hija Es que es así Díganos que le ha dicho Díganos que le ha dicho Pablo Iglesias No, no Dame las gracias Dame las gracias Te lo digo Dame las gracias Como lo han dado muchos políticos Muchos políticos Sobre todo de izquierda No sé por qué Pero parece que de izquierda Yo sabía que Rajoy No iba a compartir el vídeo Lo dice en otra televisión Yo sabía que no lo iba a compartir No me meto con una ideología Ni con otra Creo que no es el problema No es meterte con una O meterte con otra El problema es llegar a un punto medio ¿Vale? Yo puedo entender a ti como empresario Y tú me puedes entender a mí Como trabajador Pero tenemos que llegar a un punto medio Donde ni tú me explotar a mí Y yo me siento explotado por ti Yo creo que ahí Bueno, pues muchas gracias No va a encontrar oposición al Barça Muchas gracias De verdad Por compartir Bueno, tenemos a otra parte del mundo laboral Cristo Pérez Llevas trabajando en el mundo de la construcción Precisamente muchos años Antes de la burbuja inmobiliaria Se cobraba mucho más ¿Hoy? Sí, bastante ¿Hoy se cobra? Hoy si llegas a lo que dice el compañero Entre 600 y 800 euros Es un milagro Y prácticamente ¿Y antes cuánto cobraba? ¿Antes cuánto cobraba? Bueno, mi último empleo Yo tenía un suerdo fijo de 1200 euros Con dos dobles pagas Vacaciones Todo Si trabajaba fuera de la isla Pues lo pagaba toda la empresa La verdad un buen trabajo Hasta que me cogió la crisis Te cogió la crisis Y te fuiste a Elvaro Me tocó como a muchos más de mis compañeros ¿Y hoy en día Has vuelto a trabajar En el mundo de la construcción? ¿O no te merece la pena? No es que no me merezca la pena Me han llamado Me han llamado Bueno Sencillamente hace dos días me llamaron Ofreciéndome trabajo Sí Pero me lo pagaban por horas ¿Te habrá cambiado el modelo de Bastante De cobrar esas cantidades O cuando estaba de estajista Que llegué a cobrar entre 6 y 9 mil euros A quedarte con una ayuda de 426 Entre 6 y 9 mil euros al mes Al mes ¿Haciendo qué? Claro que he comentado Colocando piso Colocando tabique Lo que estaba diciendo antes Claro Es que esos sueldos ya no se van a ver Bueno Yo espero Vamos a ver Yo no sé si eso se verán o no O sí No sé Me gustaría saber Con qué categoría profesional Está trabajando Para que le paguen 600 euros Porque es que 600 euros Soy oficial de primera Pues mire usted No le están pagando bien O sea no sé qué empresa Será la que está Pero desde luego No le están pagando Lo que le corresponde Hoy en día Lo que me ofrecen Si usted quiere darme el nombre De la empresa Yo encantada Hablo con la empresa Por desgracia La empresa para la última Que trabajé Quebró y ya no está Pero con esa empresa Yo ya le digo Cobraba entre 1200 y 1300 euros Claro es que yo desconozco Las circunstancias Pero pero Y además si quebró Probablemente a lo mejor Tienen algo bastante que ver eso Pero A nosotros como sector No nos interesa La economía sumergida Ni nos interesa Las empresas que Actúan irregularmente A nosotros Nos interesa La competencia leal Entre empresas O sea que Y de hecho Nosotros tenemos Y denunciamos Muchas veces Esa circunstancia Yo le iba a preguntar Ustedes hacen Se convierten en denunciantes Pero proponen inspecciones A la Puede resultar extraño Pero si Ahora bien También es cuestión De que hay una respuesta Porque hay muchas veces Que se traen En épocas pasadas A gente Y las ponen en container Y denuncias A la inspección de trabajo Y te dicen Que como no hay domicilio Y no pueden ir O sea Aquí hay De parte y parte A nosotros nos interesa Un sector Refundido Renovado Estable Sostenido Que la gente cumpla Con lo que tiene que cumplir Con sus trabajadores Y de hecho Tenemos yo creo El mejor convenio Colectivo de España En relación a Y en el futuro Podemos decir Que van a subir Los salarios Ya los hemos subido Yo ya he dicho Que los hemos subido Pero estamos viendo Una realidad De personas Que tienen unos salarios Muy bajos Y que evidentemente Pero esas realidades Son denunciables No pero dentro De lo que está establecido Hay unos salarios Que son muy bajos Y que están muy cerca Del salario mínimo Interprofesional Y que no da mucha gente Para salir adelante O sea Cuando nos pregunta ¿Van a subir los salarios? Va a depender De la negociación colectiva De lo que pacten Sindicatos y empresarios En cada sector No todos los sectores Son iguales El sector de transporte Tiene un convenio El de construcción Tiene otro El hotelero Tiene otro Etcétera, etcétera Y además de esto Lo que estamos viendo aquí Es que las situaciones Irregulares Son irregulares Es decir Se dan En empresas Que no están ajustándose A la legalidad vigente Entonces eso Aunque nosotros firmemos Un convenio Que suba un 5% Esas empresas marginales Que no lo quieren cumplir Lo seguirán sin cumplir Por eso Esa es Nuestra manía De luchar Con la economía sumergida Porque es competencia Para los que están legal Por ejemplo Si la empresa En la que usted trabaja Es una empresa correcta Y paga el salario Que está en el sector Del transporte Y hay otra Que paga la mitad O que hace trabajar 16 horas La segunda Está machacando A la primera Está haciendo competencia Deslegal Está haciendo competencia Lo tenemos que dejar aquí Lo tenemos que dejar aquí De verdad Muchas gracias Gracias a nuestros invitados Por habernos acompañado Esta noche Gracias Gracias también A los representantes Empresariales Por haber contestado Nuestras preguntas Y a ustedes Quédense con nosotros Porque dentro de un momento Un debate Un cara a cara Sobre un tema muy interesante Seguro La diferencia exigida Entre el hombre y la mujer Para acceder a esas plazas Teniendo en cuenta La media de estatura Son en el hombre 10 centímetros Y en la mujer Son tres Por lo tanto Limita Y discrimina A la vez A la mujer Yo entiendo Que los ciudadanos Debemos estar protegidos Por los mejores En todo caso Sería limitativo Pero nunca discriminatorio Pasan ya las 12 de la noche Nuestro foco De este lunes Enfoca su recta En fila Su recta final Bueno enfoca Podríamos decirlo también Con nuestro cara a cara En torno a una norma Que a muchos puede parecer La discriminatoria Vamos a ver Si es así Para entrar en determinados Cuerpos de seguridad Del estado Por ejemplo La guardia civil Se exige un mínimo De altura Esto es discriminatorio Se puede realizar La misma función Siendo más o menos alto Claudia De esto vamos a discutir Pues vamos a discutirlo Porque no sabemos exactamente Si los hombres Las mujeres Con esa diferencia De estatura Con esa media Hay un cuotaje de números Que queremos aclarar Y lo vamos a hacer Con el siguiente vídeo Tener una altura Determinada Para acceder a la policía Puede tener Los días contados El diputado del común Le ha pedido Al gobierno de Canarias Que elimine Este requisito Y vamos a la conclusión De que esa discriminación No tenía razón de ser Por razón de altura Y que si hay que Hacer oposiciones Con pruebas deportivas Que sean las pruebas deportivas Donde se determine Si una persona Es capaz O no es capaz Para ser funcionario De policía local O autonómico Y ahí tú luego Tareas en la policía Y no tiene nada que ver Con un esfuerzo físico Puede estar sentado En un despacho Puede poner multa Los policías En cambio No están de acuerdo Creen que es Un requisito necesario Es un requisito más Como puede ser El tener un permiso De conducir Concreto O una titulación Académica concreta Si bien Si apoyamos El que se baje El límite De la altura Para el acceso De las policías locales De Canarias El tribunal de justicia De la unión europea También se ha pronunciado No ve necesario Imponer una altura Y advierte De que esto Está discriminando A más mujeres Que hombres Existe una desigualdad Entre las posibilidades De acceso Porque claro La mujer Estamos hablando Que solo tiene Tres centímetros De diferencia Para poder acceder El hombre Tiene diez centímetros De diferencia Para poder acceder Con respecto A las medias De las estaturas En España Entiendo que puede ser Limitativo Pero nunca discriminatorio Discriminatorio sería otra cosa Sexo, religión En fin Pero nunca Tenemos una estatura En una profesión Tan específica Como es policía Evidentemente El hombre Por su complexión Y por su naturaleza Probablemente cumpla Más esos parámetros Que una mujer Un debate Que también Se ha trasladado A la calle La estatura media De la mujer Es mucho más baja De la que está pidiendo La huerta civil Es porque no quieren Que haya tantas mujeres Trabajando Y si lo considero Discriminatorio ¿Por qué no le pueden Igual a uno que al otro? Al hombre y a la mujer Si ya son tan hartos Los unos como nosotros Para hacer requisitos Para entrar a la policía Si me parece discriminatorio No, estoy igual Estoy igual El tema ese Hombre y mujer Igual Es realmente necesario Una altura mínima Para ejercer Como policía Se está discriminando A las mujeres Con los actuales límites El debate Vuelve a estar abierto Ya lo acaban de escuchar Es discriminatorio Pedir una estatura Determinada Para poder entrar En la policía local En la policía nacional En la guardia civil Por ejemplo De eso vamos a hablar En este cara a cara Y para decidir Si es discriminatorio Bueno pues ya están con nosotros Dos periodistas Que saben mucho De este tema Ya está con nosotros Antonio Herrero De La Opinión Muy buenas noches Y también Natalia Abogada Muy buenas noches Muchas gracias Por estar con nosotros Bueno Les voy a lanzar la pelota De manera rápida ¿Es discriminatorio Poner una estatura determinada Para entrar en las fuerzas De cuerpos de seguridad Del Estado Sí o no Natalia Sí Es discriminatorio Bueno yo entiendo Que es discriminatorio Desde dos puntos De manera general Es discriminatorio De manera general Es discriminatorio Antonio Yo pienso que no Que es limitativo En función de la profesión Que estamos hablando Y si ahondamos un poco más Y vemos las medidas Que se exigen Vamos a ver Cuáles son las medidas Que se exigen Por ejemplo En la Policía Nacional Y en la Guardia Civil Las medidas que se exigen Son para los hombres 1,65 Y para las mujeres 1,60 Esa diferencia Teniendo en cuenta Que la estatura media Del hombre en España Es de 1,74 Y la mujer 1,63 ¿Les parece discriminatorio Que se les pida Que sea tan pocos centímetros De diferencia Hacia las mujeres ¿Sí o no? Estamos hablando De que si la medida A nivel nacional En España del hombre Es 1,74 Y el límite de estatura Que se exige Para el acceso A las fuerzas Y cuerpos de seguridad Es de 1,65 Para el hombre Estamos hablando De que hace una diferencia De 10 centímetros De error o de margen Para que el hombre Puede acceder Sin embargo Si la medida de la mujer A nivel nacional Es 1,63 Y la que se pide Para el acceso Es de 1,60 Estamos hablando De 3 centímetros De diferencia ¿Hay discriminación o no? Yo pienso que no Me voy a repetir lo mismo Estamos hablando De unas profesiones No solamente policía Esto se aplica también Cuales civiles Policía autonómica Y el ejército Y la discriminación De la que habla Natalia Entonces también La sufren los hombres También Esto va en función Nada más que Del tipo de ejercicio Que van a desarrollar El día de mañana Estamos hablando Normalmente de unidades Tipo UIP Tipo Egeo GRS Donde se exige Una serie De una talla Y una preparación Que no puede Completar todo el mundo No solamente Mujer Sea el ámbito Que sea Militar Policial Es indiferente En cualquiera De esos ámbitos Ya el tribunal europeo Establece de antemano Que es discriminatorio Tanto para el hombre Como para la mujer Ya no por una cuestión De sexo Sino que es discriminatorio Para el hombre Y para la mujer Establecer una estatura Puesto que dichas funciones Y centrándonos En lo que es Las fuerzas Y cuerpos de seguridad No requieren Para el ejercicio De las mismas A excepción De determinados Cuerpos especiales Y así lo delimita Cuáles No requieren Una estatura mínima Para el desarrollo De esas funciones Y no por ello Impide el mejor ejercicio De las mismas De hecho Es como si Estuviéramos Un límite En la edad Es discriminatorio Establecer un límite En la edad Para el acceso A las mismas Si Estamos hablando De lo mismo Para la edad Podemos hablar De otra cosa También Podemos hablar Que probablemente Una persona De 55 años Como soy yo No pueda correr Lo mismo Que un opositor De 21 Para ir a tener Delincuente Pero te añado Dos matizaciones Con respecto A la norma Que tú acabas De decir Del Tribunal De Justicia De la Unión Europea Que es con el caso De una opositora griega Dice que la normativa Está objetivamente Justificada Por un objetivo Legítimo Como es el de garantizar El carácter operativo Y el buen funcionamiento De los servicios De la policía Y segunda condición Precisa Que los medios Para alcanzar Ese objetivo Sean adecuados Y necesarios Pero eso quiere decir Que si las personas Son bajas No funciona bien Yo no digo Que no funcionen bien Pero probablemente No puedan cumplir Con la misma capacidad ¿Entonces por qué Se les pone el límite? Si es que no desarrollan Bien sus funciones ¿Cuál es el límite? ¿Por qué se establece Ese límite de estatura? Se supone que se establece Un límite de estatura Porque no pueden desarrollar Conherentemente O funcionalmente Ese trabajo ¿No? Para determinadas unidades policiales Pero cómo vamos a hacer Hoy en día Una afirmación como esa Estamos diciendo Que una mujer Que mide 1,59 Por ejemplo Como puede ser mi caso No puedo desarrollar Correctamente Las mismas funciones Que tú midiendo 1,74 ¿Tú crees? En el ejercicio De determinadas funciones Tú te ves en una unidad Antidisturbios Por ejemplo Haciendo frente A lo que pasó El otro día en Cataluña Tú te ves capacitada Con fuerza Y con capacidad Entonces Estás vinculando La autoridad Con la estatura Estoy vinculando Para determinados tipos De unidades policiales O militares incluso Mire yo por ejemplo Cuando se da seguridad privada No se establece Un límite en seguridad privada Sino solamente Se establece Para las escoltas En las escoltas Si se establece Para los hombres Una estatura media De 1,70 Y para las mujeres De 1,65 En ese caso Podríamos llegar a pensar Que bueno Que una mujer A lo mejor Con una estatura De 1,65 No puede cubrir De igual manera Que un hombre Con 1,74 Todavía ahí Podríamos llegar Pero aún así Sigue siendo discriminatorio Las diferencias que hay Con respecto a las medias Que tenemos las mujeres Que con respecto a las medias Que tenemos los hombres Yo no voy a entrar a evaluar Si es discriminatorio o no Porque no lo considero Discriminatorio Que a los hombres Y a las mujeres Le establezcan Estaturas diferentes ¿Vale? Porque obviamente Hay características Y condiciones físicas Que los hombres Y las mujeres Tenemos diferentes Por lo tanto Esas estaturas Se tienen que establecer De manera diferente Para el hombre O para las mujeres Lo que si yo entro a evaluar Es que las diferencias Entre las estaturas medias Entre el hombre Y la mujer Gana más el hombre Gana más el hombre Y ganamos menos Las mujeres Por eso accedemos menos A esas funciones Están masculinizadas Hay una segregación Horizontal En ese tipo de profesiones ¿Están masculinizadas? Claro que lo están masculinizadas ¿Por qué? Porque los requisitos físicos Que se piden No solo de altura Sino también De pruebas físicas No pueden acceder Ni igualdad de condición En las mujeres Sí efectivamente Pero volvemos a lo mismo ¿Podrías cumplir Lo que te acabo de plantear Yo ahora O podrías cumplir Subir con la misma capacidad En un vehículo militar De tres metros de altura ¿Seguro? Sí Totalmente convencida Pues me gustaría verlo Precisamente en el vídeo Que veíamos antes de comenzar Este cara a cara Una de las personas Que daba esas declaraciones Al respecto Decía que bueno Que quizás a lo mejor Esa diferencia de centímetros Hace que menos mujeres Se presenten A estas oposiciones ¿Creen que a lo mejor Eso puede ser cierto? Antonio Es que no pasa en el rasero Porque hay más mujeres Que miden menos de 1,60 Sí, sí Efectivamente Efectivamente Sí, pudiera ser Pudiera ser Esa es una de las causas Por las que se presentan Menos mujeres También supongo que Es que no pueden presentar Las pruebas físicas No están adaptadas En principio Son diferenciadas En algunas de las Policías autonómicas Y policías locales Entre hombres y mujeres Y evidentemente El corte Va a ser Peor para la mujer Que para el hombre Pues entonces Antonio Llegamos a la misma conclusión Que es discriminación Para la mujer Ese tipo de profesiones Y esas limitaciones Llama las limitaciones O discriminación Porque yo tampoco entiendo Cuál es la diferencia Que tú haces En ese planteamiento De diferencia entre Es diferente La discriminación Frente a la limitación ¿Una discriminación Siempre provoca limitación? ¿No hay diferencia Entre límite y discriminación? ¿O sí? En los términos Yo pienso que sí Que la limitación Es en función De esa estatura La discriminación Tiene otros parámetros Distintos Eso vamos a tener que aclararlo En otro momento Porque nos quedamos sin tiempo Nos quedamos con este resumen Limitación y discriminación Natalia Roberto Hemos preguntado en redes Si es discriminatorio Bueno, para un 44% No lo es Para un 56% Sí que lo es Bueno, justo al revés Justo al revés Para un 44% Sí lo es Para un 56% No O sea que por lo menos En redes La perra chica Para ti Antonio Han votado muchos hombres ahí Ah bueno Seguro Estoy convencida Mira, vamos a hacer una cosa Natalia Vamos a ver Que vote el público Podemos segregar los datos Por sexo Y así somos más objetivos Bueno, quien esté con Natalia Cartulina Roja Quien esté con Antonio Cartulina azul Póngala bien alto Vamos a ver Bien alto que se vea Bueno, hay una mayoría De cartulina roja aquí Aquí hay una Clara mayoría De cartulina roja Aquí hay una señora Aquí hay una señora Que no se decide ¿A usted le gustan los dos? Sí, porque depende Cómo se mire Yo creo que hay Hay funciones Que no está tan claro Vamos a tener que doblar La cartulina Para la próxima Que sea mitad 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 Y a ver ¿Tú que has votado? ¿Que sí o que no? Yo rojo Yo rojo Sí O sea que ¿Te parece discriminatorio? Me parece discriminatorio Sobre todo en relación Con la estatura media En tu caso Rojo o azul Que no veo la cartulina Es que depende De cómo se plantee la pregunta Si se plantea Como en el Twitter Sí que creo que sea discriminatorio Basándome en lo que dice la abogada Pero si se plantea De otra manera A lo mejor en algunas funciones Concretas No es discriminatorio ¿Alguien cree que Debería eliminarse totalmente El tema de la altura? Sí Debería eliminarse totalmente ¿Usted cree que No es una cuestión De centímetros? Yo creo que debería ser Para hombre y para mujer Lo mismo Porque si una persona Quiere entrar Tanto un hombre Como una mujer No debería tener Un límite de edad Ni de altura Exactamente ¿Ninguno? Nada de nada Y yo creo que debería De tener la misma posibilidad Tanto un hombre bajo Como una mujer Que sea baja Bueno Con nada Tiene las mismas cualidades Tanto uno pequeño Como uno alto Tiene la misma cualidad La mujer como el hombre Si pasa las pruebas De fuerza y de habilidad ¿Usted cree que No habría que poner? Bueno Lo trasladaremos Sea más o menos discriminatorio Pero ya podemos ir trasladando Muchas gracias Podemos ir trasladando Efectivamente A los cuerpos de seguridad Que eso de los límites De altura Parece que no son Que no son comprensibles Nuestro comité de sabios Que ya saben que es muy especial También ha opinado sobre esto Vamos a escucharlo Amaragua amigo ¿Qué dice el hombre? ¡Echo y gofio! Aquí para Golhuante y al Molo Para superar las pruebas Y demás Yo creo que más importante Si come gofio A ver ¿Ustedes cuántas veces Come gofio a la semana? Los pequeños Que también tenga derecho A ser policía también Pero que quiera la gente grande Los cuerpos grandes Pues no Porque los chicos también Y le echa data Y le echa pasa Le echa almendra ¿Tú qué opinas? ¿Tiene derecho? ¿Tú qué dices? Yo mi niña Hay un derecho Que dice burro grande Ando no ande Los otros requisitos Debieran buscar más que la estatura La amabilidad La cortesía La cercanía Los policías en China Son bajitos De por sí son los actores El Jack Lee El otro Jack y Chan Son todos bajitos Y son efectivos Pues yo que quiero que te diga Chicas Que como no tienen nada que hacer Pues sacan eso Porque va a detenerse Toma Tremido No dos no Tres Porque si trabajaran Como es debido Usted sí que puede ser policía Porque da la talla Pero chacho Discriminan a los que no tienen la medida No van a poner uno así De este tamañito Pero ¿Tú te acuerdas de Ángel De la chucha Es la que murió? Ella era segurita Y era así Sí, sí No desprecio lo pequeño Que con clavos pequeños Clavaron a Cristo Y mira la grandeza de su obra Ya te digo Que yo vi ayer un segurita Más bajito que yo Claro Y mira que yo soy bajita Claro Es que tu marido Era chiquito Era más pequeño que tú Y para mí Era el más grande del mundo Lo que dicen los canarios Cuando cantan El grande perdió Y el chico ganó ¿No dicen que el perfume bueno Está en frascos pequeños? Yo no puedo decir eso Yo tengo que decir Yo soy agua de colonia Yo soy agua de colonia ¿Altura para qué es un referente? ¿Te das cuenta? Para coger higo No se trata De coger fruta Porque en ese caso Que los policías están altos Pero ¿Por qué no los pequeños? Hola, dime Hola, buenos días Me llamo del 4 Del 4 ¿Qué lo quieres? ¿Con la paga? ¿O si la paga? ¡Viva el foco! Y que el gofio te acompañe Roberto Amigos míos ¿Las tres somos iguales? A ver Si somos hermanas Ahí venimos A ver ¿Qué hacemos? No levante la cabeza Carmela No Porque si levanta la cabeza Si es una estatua Tú para bomberos Ella para policía Y yo para aquí Para policía local Ya está el cuerpo Que se va a buscar ¿No? Ya está Gracias Paco Que el gofio te acompañe A ti también Es el nuevo grito de fuerza Que vamos a popularizar Aquí en el foco Bueno Vamos con nuestro siguiente debate Entramos en tertulia política Déjenme que les presente A nuestros invitados En esta sección del programa Sebastián Ledesma Del Partido Popular ¿Qué tal? Sebastián Buenas noches Laura Fuentes Hola Laura Buenas noches Está con nosotros también Héctor Suárez De Coalición Canaria Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Y Gustavo Matos Del Partido Socialista ¿Qué tal? Buenas noches Muy buenas noches No tengo que explicarles la mecánica Porque ya ustedes la conocen perfectamente Déjenme que les explique eso sí ¿Cuáles son los datos del SIS? Bueno Ustedes los conocen Pero vamos a destacar Los asuntos precisamente Que más preocupan A los ciudadanos Y ojo La intención de votos Si ahora se celebraran Elecciones generales Estos son los datos Cataluña ha comenzado A preocupar a los españoles Después del paro La situación en la comunidad catalana Es para el 29% De los encuestados por el SIS El segundo problema Más importante en el país Desbancando curiosamente A la corrupción y el fraude Asunto que baja Casi 10 puntos porcentuales Es lo que buscaban Algunos partidos Que están especialmente Identificados con esa corrupción En ese sentido Digamos que es una mala noticia Porque pone en primer lugar Un problema importantísimo Que también es la organización territorial Pero De vía la atención Sobre el tema de la corrupción Que no termina de resolverse Las encuestas fueron realizadas Entre el 2 y el 11 de octubre Es decir Tras la celebración Del referéndum catalán Y antes de la aplicación Del artículo 155 Por lo que otra de las claves De la encuesta Se encuentra En la incidencia Del independentismo En las aspiraciones electorales De los partidos Hay un consenso En toda España En que había que actuar Ante un desafío Absolutamente ilegal Al margen de la constitución Y al margen de todos Los mecanismos legales Que rigen en España Si analizamos la comparativa De los datos De las elecciones generales Desde el 27 de julio de 2016 Con esta última encuesta del SIS Observamos un incremento En la intención de voto En aquellos partidos Que con más fuerza Han apoyado la aplicación Del 155 Es decir De Ciudadanos Y el PSOE Las encuestas son fotos fijas De momentos muy concretos Y con situaciones muy concretas Nosotros con todas esas fotos fijas Las miramos Las analizamos Y lo que se demuestra Es que por lo menos En esos momentos En los que se han tomado los datos Se ve que la ciudadanía Sabe que estamos ahí A medida que vayamos avanzando Nos encontraremos seguro Como primera fuerza política Que es lo que necesita Este país Y aunque el Partido Popular Baja en estimación de voto Aún contaría Con el respaldo De la mayoría Para gobernar En cambio Unidos Podemos Rebaja sus expectativas Al igual que los partidos Independentistas catalanes Siempre nos hemos tomado Las encuestas Con muchísima prudencia Nosotros entendemos Que a lo mejor A corto plazo Y pues Por la tergiversación Que hacen algunos De nuestro discurso Tal vez mucha gente No lo está entendiendo Los encuestados por el CIS También han puesto nota A los líderes políticos Y aunque ninguno Ha llegado al aprobado Es la diputada nacionalista canaria Ana Oramas La que más notas saca Un 4,36 El también canario Pedro Quevedo Obtiene un 3,6 Muy cerca De Pedro Sánchez Albert Rivera Con un 3,75 Es el líder nacional Mejor valorado A mucha distancia Del 3,02 De Mariano Rajoy Y del 2,67 De Pablo Iglesias Demuestra Que el mensaje Claro Directo Y sobre todo De fondo Que está haciendo En nombre de nuestro grupo Ana Oramas En el Congreso Está llegando a la gente Los dirigentes Que están en Gobierno Que están en el ejercicio Del gobierno Siempre tienen una valoración Un poco a la baja Con los datos del CIS ¿Podemos confirmar La crisis de los partidos Que no han apoyado La aplicación Del artículo 155? ¿Será el conflicto En Cataluña El que defina El panorama político español Ante unas futuras Elecciones generales? A día de hoy Y salvo que alguien A continuación Me lleve a la contraria Parece que El conflicto Entre el gobierno De Cataluña Y el Estado Va a marcar Buena parte De la intención De voto Aún es pronto Pero podría ser así Y esa es la intención Que tenemos Dentro de esa situación Con la que nos encontramos Vemos que hay Diferentes opciones Por ejemplo El Partido Popular Al que muchos piensan Que le beneficia totalmente Pero en esa intención De voto Sebastián No se ve Que lo hayan podido Rentabilizar Sí, está claro Que hay que mirar También La lectura Hasta en el momento Que se hizo La encuesta Fue antes De la aplicación Del 155 Y nosotros Entendemos Que hay muchos Votantes nuestros Que estaban muy Preocupados Y que querían Una mayor acción Del gobierno De Mariano Rajoy Yo creo que Mariano Rajoy Ha actuado Con la prudencia De vida Yo creo que eso Le está dando Toda la razón Del mundo Ahora mismo Se ha aplicado El 155 Con toda la normalidad ¿Usted cree que crecerá Esa intención de voto? Yo creo que sí Yo creo que si Esa encuesta Se hace Momentos posteriores O en esta fecha La intención De voto A favor del Partido Popular Estoy convencido Que es superior De todas formas Son fotos fijas En momentos determinados Y concretos Que irá variando También el CIT Se equivocó En junio del 2016 Y tantas veces Que las encuestas Se han equivocado Eso es verdad Pero bueno Marca una foto fija En la que Podemos También aparece perjudicado Dice su portavoz Que quizá no se ha entendido El mensaje No se ha entendido El mensaje O no se ha sabido explicar Laura ¿Qué es lo que opina Que ocurre? Bueno supongo que en estas cosas Depende de ambos bandos Pero nosotros Vamos a seguir Manteniendo nuestra postura Consideramos que Nuestra postura Es una postura valiente Es una postura También coherente Hemos sido ¿Equidistante? Creemos que no Pero es verdad Que al ser una postura intermedia Donde no hay tantos blancos y negros Sino donde predomina el gris Porque al final Lo que queremos es escuchar A la gente Y que ese 80% de personas Que quieren votar en Cataluña Sí o no A la independencia También los del no Que a veces parece Que la gente se olvida de ello Consideramos que seguramente Estar en medio Y no ser radicales Del unilateralismo O del 155 Seguramente habrá quien no lo entienda Pero está en medio Laura que se ha roto Prácticamente el partido De Cataluña Realmente la sociedad Está polarizada Tanto en Cataluña Como fuera de Cataluña Ahora mismo Los medios de comunicación Se pegan 24 horas al día Parece que ha cambiado De Venezuela a Cataluña Y al final Como decíamos La precariedad O el paro Que es realmente Uno de los problemas O la corrupción Lo tapa todo Cataluña Claro, esa polarización A Coalición Canaria Por ejemplo No le viene bien Pero ojo Lo que sí le viene bien Es que su portavoz parlamentario Sea la más valorada Bueno Una de Cali Otra de Arena Realmente nosotros En nuestro Nuestro apoyo Al 155 Pero con condiciones Recuerden que fue El único partido De los dos únicos partidos Con el partido socialista Que hicieron algunas Cambios o modificaciones A la aplicación Del propio artículo 155 Creíamos que Eso es una postura valiente Una postura difícil Una postura De posicionarse En un momento histórico Para el Estado Porque entendemos Que nos hemos marcado Unas reglas de juego Y cuando las reglas de juego Nos las marcamos entre todos Si queremos modificarlas Tenemos que modificarlas En el mismo marco Donde se crearon Y a partir de ahí Yo creo que sí es cierto Que nuestra portavoz Tiene una valoración No del todo positiva Porque no olvidemos Que ningún portavoz aprueba Pero sí es cierto Que se ha entendido El mensaje Su reivindicación De nuestras Nuestras especificidades Y también la lucha Por la agenda canaria Que se está consiguiendo Poco a poco Para conseguir Ponernos En el 2017 En la media de inversión Del Estado español Eso no lo habíamos tenido Desde hace muchísimos años Y yo creo que eso es histórico Y está llegando a la gente Por parte del Partido Socialista Con margen de la lectura Gustavo Que quieras hacer Parece Que se produce En estabilización Y sobre todo Una ventaja Respecto a la postura De Podemos Por lo menos En escaños Bueno yo creo que En esa lucha Por el liderazgo De la izquierda Han dicho Quienes me han precedido No uso la palabra Que efectivamente Ahora lo pueden matizar Laura Lo que digamos Todo lo que digamos Se puede matizar Efectivamente Las encuestas Son fotos fijas Pero también es verdad Que marcan tendencias Y las encuestas del CIS Desde que Pedro Sánchez Ganó las primarias Y ha habido Una renovación En el Partido Socialista La tendencia De todos los análisis Del CIS Es que el Partido Socialista Va subiendo Bueno yo creo que Nos ha beneficiado Esta renovación Creo que nos ha beneficiado Refrescar el discurso Pero creo que al mismo tiempo Hay dos cuestiones Claves Que no se nos pueden escapar No solo influye El tema de Cataluña En el descenso Del Partido Popular Es un partido Que está acosado Permanentemente Por casos de corrupción Gravísimos Y la corrupción En la encuesta del CIS También es una de las Grandes preocupaciones De los ciudadanos De este país Y luego Podemos Tiene una posición En el tema de Cataluña Que la está castigando En las encuestas Esta Es mi opinión De confusión Del discurso Pero no es que lo digamos Nosotros Es que lo dice por ejemplo Carolina Vescanza Cuando ha habido Un propio debate Dentro de Podemos Diciendo que no sabe Muy bien Qué discurso utilizar Bueno y hemos visto Como Ada Colau Por ejemplo Ha roto el pacto Con los socialistas En el ayuntamiento De Barcelona Bueno creo que Hay una izquierda Hay una izquierda Que está Digamos apostando Por el modelo Por la solución política Que propone El Partido Socialista Para Cataluña Y creo que Y Zeta en este caso Y creo que Borrell También Han sabido Digamos darle A una izquierda No radicalizada Una solución A un conflicto Territorial complicado Se me discutía Laura Lo de Zapunda Por el sector de la izquierda No me llama la atención Que precisamente Pedro Sánchez Como bien decía El compañero Ganó las primarias En su propio partido Acercándose al PSOE Acercándose a Podemos Perdón Haciendo guiños A la plurinacionalidad Hablando mucho más De pactos de izquierda De cuál era la verdadera izquierda Y cuando llega el momento Al final Se sitúa siempre Cómplice del Partido Popular Igual que en Canarias Se sitúa mucho más cerca De coalición Canaria Que al final de Podemos Entonces creo que eso También demuestra Que al final Hay veces que en campaña Se dicen unas cosas Y después cuando toca Cuando toca pringarse Pringarse Nos dicen a Podemos Que estamos en una situación Ambivalente Pero después Quienes están en esa situación Más de difícil Y más de confusión Son ellos De hecho en Barcelona No es Ada Colau Quien ha decidido Romper el pacto Como siempre Las decisiones importantes Nosotros hacemos Que se consulten En las bases Si las bases dicen Que obviamente Y no de ahora No solo por la aplicación Del 155 Sino antes Ya habían habido fricciones En el gobierno Con el pacto Con el PSOE Pues hacemos pactos puntuales Simplemente Yo de todas formas Solo una puntualización Que realmente Pedro Sánchez Es el gran perjudicado De Podemos Es decir Pedro Sánchez Actualmente no es presidente Precisamente por Podemos Es decir No creo que vayan a buscar Ahora refugio En encontrar Un Pedro Sánchez Que pueda Sentirse agradable En un entorno En donde Por él Y por Podemos Gracias Por culpa de Podemos No tenemos un presidente Distinto que tanto critica Podemos O por culpa de Pedro Sánchez Que prefirió pactar Con Álvar Rivera y Ciudadanos Antes que con nosotros En campaña Dice una cosa Es que los números No van ni con Ciudadanos Ni con ustedes Es decir Tenían que sumar Tres partidos Era imposible hacerlo con dos Si uno se sitúa Del lado de la legalidad Y de la constitución De Española Está cerca del Partido Popular Entonces no es verdad El Partido Socialista Está cerca del cumplimiento De la legalidad Y del cumplimiento De la constitución Y luego Perdona No te he interrumpido Y luego dice Que el Partido Socialista En Canarias Se une a la coalición En Canarias Cuando los dos gobiernos Más importantes Que tiene el Partido Socialista En estos momentos En Canarias Los tiene con Podemos En el Ayuntamiento De Las Palmas Por ejemplo O lo ha tenido Hasta hace muy poco En el Cabinero De Gran Canaria Así que bueno Ahora van a poder contestarle Pero Y también Voy a introducir otra cuestión Porque el 21 de diciembre Ya saben Hay elecciones En Cataluña En esa comunidad autónoma Y hay voces que reclaman Que una vez Se resuelva El panorama electoral En Cataluña Debería resolverse También a nivel nacional Es decir Debería convocarse Elecciones generales Están a favor Están en contra En un momento En Cataluña 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 ¡Gracias por ver el video! Hoy no tienen la información, pero sí puede que vean la maquinaria electoral en funcionamiento, Sebastián, para poder intuir que a lo mejor se van a adelantar las generales. Yo creo que a partir del 21 de diciembre lo que se va a resolver es el tema catalán porque los partidos constitucionalistas van a ganar. Y yo creo que va a haber una nueva mayoría en Cataluña y eso va a significar dar una mayor estabilidad a España, que es lo que necesita. Yo creo que la recuperación económica está dentro de las preocupaciones de los ciudadanos, lo hemos visto. La primera preocupación es el paro y por desgracia nos hemos centrado en el conflicto catalán. Está fallando el micro. Ahora volvemos, Sebastián, con este tema. ¿Ustedes creen que va a haber elecciones generales adelantadas? Que después de las catalanas a principios de año a lo mejor trajo y convoca elecciones. Yo realmente espero que el 21 de diciembre hayan elecciones y como están reconociendo ahora los propios independentistas en sede judicial y están dejando de reconocer el artículo, la declaración unilateral de independencia y están diciéndole a los jueces cosas distintas de las que predicaban previamente. Yo espero que después de las elecciones se normalice Cataluña, gane quien gane y no sé si ganarán unos u otros, pero que se normalice y se puedan llegar a acuerdos. Pero independientemente de eso yo creo que no tiene que influir al Estado ni que sea positivo que haya unas elecciones generales porque se generaría más incertidumbre y creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es todas las citas ineludibles que tiene de aquí a las próximas elecciones generales, presupuestos, leyes, grandes acuerdos, pues los tendrá que negociar en el Parlamento. Está claro que seguramente a más de uno o más de una le interesará que Podemos se convierta en una fuerza residual según la encuesta del SIS y se convierta en una fuerza que en unas siguientes elecciones pudiera tener peores resultados. Pero la verdad que llama la atención que por ejemplo en Cataluña ya hemos tenido dos veces hemos ganado las elecciones, ahora obviamente está por ver, queda todo por delante. Al final lo que importa es tener claro que la prioridad es ayudar a la gente, es mejorar la calidad de la vida de la gente, no permitir que haya los casos de corrupción que han habido y han asolado al Partido Popular o por ejemplo que el paro y la precariedad laboral se conviertan en la prioridad y estemos lejos de judicializar más los conflictos y más resolviendo políticamente los conflictos. Yo creo que eso es lo que toca. Como ustedes por ejemplo con la financiación ilegal del Partido Popular. Si quieres hablamos de la financiación de Podemos. Como lo de Mariano Rajoy y... Podemos hablar de la financiación de Podemos. Como lo de Mariano Rajoy y el OEF. Esa semana que estuvieron con la bandera de Cataluña atapando la corrupción. Esa semana. Mira, esa cuestión es muy ocurrente, es muy poco ocurrente. La palabra exacta del entrevistado de Sebastián fue indiciariamente, creo, ¿no? Indiciariamente, no. Eso es lo ocurrente de Podemos cuando no tiene otro discurso sino el discurso del miedo, el discurso de la intoxicación. El Partido Popular solo tiene el discurso de Venezuela y cuando Venezuela se le acaba habla de Cataluña. Y si Cataluña se acaba lo vuelven a hablar de Venezuela y dirán... A ver, Sebastián y Gustavo que están aquí asistiendo como testigos. No, 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 vamos a ver. Yo creo que lo importante, lo que le preocupa a los ciudadanos, lo hemos visto en la encuesta, lo que le preocupa es el paro, lo que le preocupa es el bienestar social. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Los otros discursos, oiga, deja actuar a la justicia los que la hacen que la paguen. Pero si en eso estamos totalmente de acuerdo y se han puesto todas las reglas. Ahora, a los que les interesa intoxicar y todo el día estar sacando el discurso de la corrupción, pues seguramente son por cuestiones políticas. A lo mejor porque tienen muchos casos de corrupción. Bueno, ustedes han nacido el otro día y mira, ¿por dónde van? La pregunta creo que era si se adelantaba o no en las elecciones, ¿no? De todas maneras, recordarle al amigo que hoy creo que le acaban de descubrir el botín al expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid en Colombia, que el Partido Popular es el primer partido en la historia de la democracia de este país imputado en un proceso penal donde la fiscalía... En el caso Filesa fue el primer partido condenado, no imputado, condenado, que fue el Partido Socialista. Extraña que me hagas que lo digas porque además eres jurista y sabes que las personas jurídicas solo son imputables a partir del año 2015. Y los partidos políticos solo tienen responsabilidad penal después del año 2015 y la estrenó el Partido Popular rompiendo los ordenadores de Génova. Y la fiscalía anticorrupción en uno de los juicios recientes acaba de decir que el Partido Popular, en fin, ha urdido como partido político una trama corrupta. Quiero decir, esto es lo que dicen los jueces, es lo que dicen los jueces, los fiscales. Acaba de comparecer uno de los máximos técnicos de la agencia tributaria en el Congreso de los Diputados diciendo que había una maquinaria corrupta de cobro en B del Partido Popular. Esto no son opiniones de los políticos, son de técnicos y de juristas, ¿no? Y te voy a repetir que la responsabilidad penal de los partidos políticos solo existe a partir del año... Te devuelvo la pelota, parece mentira que sea jurista, Gustavo. Perdona, solo existe el artículo 31 bis del Código Penal para los partidos políticos solo es aplicable a partir del año 2015. Con lo cual, bueno, lo han estrenado ustedes, ¿no? Dicho esto, ¿habrá elecciones? Hombre, yo soy de los que pienso que cuanto antes hay un cambio político en España, mejor para los españoles. Creo que España no puede seguir soportando y sufriendo un gobierno como el del Partido Popular, no solo por el tema de Cataluña, desde los que son responsables en gran parte de la situación a la que hemos llegado, ¿no? Por la inmovilidad de Mariano Rajoy, por haber hecho aquel recurso al Tribunal Constitucional en relación con el estatuto. Yo recuerdo ver a Mariano Rajoy en la calle recogiendo firmas contra el estatuto. Bueno, de aquella situación ha venido derivándose ese callejón sin salida al que nos han llevado también los independentistas catalanes, ¿no? ¿Puede haber elecciones anticipadas? Bueno, eso es una decisión del presidente del gobierno, pero sinceramente creo que si hay dificultades para sacar los presupuestos generales del Estado, esa posibilidad se va a abrir. Bueno, pues ahí está la opinión sobre esas elecciones. Y otro dato, del que hemos hablado mucho en otros programas, tanto que nos hemos preguntado, bueno, ¿quién tendrá la razón? Estamos hablando, Claudia, de la inversión en educación. ¿Realmente está creciendo esa inversión o es justo lo contrario, está disminuyendo? Pues sí, esta semana vamos a incluir esta pregunta, vamos a dilucidar si realmente ha aumentado o ha disminuido en nuestra sección del semáforo. Esta semana volvemos a sacar la pizarra en el semáforo para seguir analizando los presupuestos de 2018. Esta vez, como bien acaba de adelantar Roberto, vamos a hablar de educación y del incremento o no de esta partida presupuestaria. Esto decía la semana pasada el secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras en Canarias, José Ramón Barroso, sobre este tema. Desde el año 2000 en concreto hasta el año 2018 se han disminuido los presupuestos en un 10,62% respecto de lo que es el presupuesto general de la comunidad autónoma de Canarias. En esos años estábamos prácticamente en un tercio de lo que se invertía en Canarias era para educación y, sin embargo, ahora estamos, ya digo, en ese 20%. Bueno, oído, José Ramón Barroso habla de un descenso entre el año 2000 y 2018 del 10% en el gasto educativo respecto al total del presupuesto. En esa relación está la clave del semáforo de esta semana. Vamos a comprobarlo. Si repasamos los presupuestos del año 2000, todavía en pesetas, el gobierno de Canarias destinó a educación casi 194.000 millones. En euros, 1.165 millones de euros. El gasto en educación suponía, por tanto, el 31,4% del total. Veamos ahora cómo queda ese porcentaje en 2018. Para ser exactos, se destinan a este apartado 1.659 millones de euros, lo que supone el 20,1%. Prácticamente 500 millones más de euros que el año 2000. La pregunta, por tanto, es ¿qué presupuesto cuenta con una mayor partida económica para educación? En el año 2000 se destinó el 31,4% del total del presupuesto, mientras que en 2018 se destinará el 20,1%. Por lo tanto, el peso del gasto en educación respecto al total del presupuesto de las islas ha descendido en un porcentaje de 11,3 puntos. Con estos datos, pues, están a la vista. La afirmación del secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras en Canarias se ajusta a los números. Esta semana, Roberto, nuestro semáforo se pone verde. Claro, porque resulta que sube la inversión, eso es cierto, la inversión sube. Pero el porcentaje respecto a hace 15 años es menor. La cuestión es si lo vemos esto como una buena o como una mala noticia. Habrá que jugarlo por uno de los dos lados, ¿no? Yo creo que es claro, esto es una mala noticia, una mala noticia clara. Es decir, los recortes que se produjo en esta tierra en los últimos años después de la crisis, amparada por un discurso del Partido Popular, que ha hecho que esta tierra esté durante años 700 millones de euros menos de infrafinanciados con respecto a otras comunidades autónomas, que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas, ha producido que del 2000 al 2018, a pesar del incremento, pues, estamos en una peor situación. Es verdad que ha mejorado, que en el 2017 nos hemos acercado a la media inversión estatal. Pero, claro, ¿cómo podemos corregir el déficit en cuanto a la infrafinanciación en los últimos 10 o 12 años? Eso es muy difícil de hacer a pesar de mejorar los datos en financiación. ¿Qué tenemos que hacer en el futuro? Seguir peleando. Creo que las condiciones que se pueden dar con la negociación del REF económico, ahora con el Estatuto de Autonomía de Canarias, también con respecto a las mejoras de las partidas dedicadas a los servicios públicos que se transfieren desde el Estado. Yo creo que así podemos seguir mejorando y creciendo, pero es muy difícil paliar una situación sobrevenida por una política social. ¿La culpa la tiene el Estado, entonces, Sebastián? Vamos a ver. En cuanto a la financiación. La distribución del presupuesto de la comunidad autónoma, ¿cómo lo va a tener el Estado? El que distribuye el presupuesto, en este caso, es Coalición Canaria, que ha distribuido menos recursos a la educación que en el año 2000. Eso está claro. Es decir, Mariano Rajoy ahora también tiene culpa de la distribución que hace Coalición Canaria dentro del gobierno de Canarias. Bueno, ¿y para qué necesitan el dinero si tienen 800 millones de euros más en el presupuesto del 2017 y no han sido capaces de ejecutarlo? Esa es la realidad en la que vivimos. Es decir, a veces aquí Coalición Canaria intenta enmascarar su mala gestión culpando a los demás. Aquí los responsables. Lo vimos también en uno de los debates con el tema de carretera. Ustedes apoyan los presupuestos, mantienen su apoyo a los presupuestos. Es que resulta bastante contradictorio. Lo apoyan, pero lo critican. Apoyamos los presupuestos porque necesita la comunidad autónoma un presupuesto para ejecutar el dinero que ha venido del Estado. Es que si no... ¿Quién viene a hacer propuestas para mejorar, aceptan las migajas? Y a través de enmiendas lo vamos a mejorar. Se apoya los presupuestos. O sea, lo único que he visto pedir el 4% de la educación ha sido Podemos. Cuando la ley canaria de educación dice que tiene que invertirse el 5% y no llegamos ni al 4%, un 3,7%. Pero vamos a ver. Entonces, la verdad que lo podemos hacer es de qué están discutiendo. Sobre todo cuando son socios ahora mismo. No, pero lo que... Sebastián. No, vamos a ver. Los socios no. No, 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 no te preocupes. Pero obviamente... Lo vamos a ver en el pleno de la televisión canaria. Lo veremos. Bueno, vamos a ver. Lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo. El presupuesto, nosotros lo hemos apoyado porque necesita la comunidad autónoma un presupuesto para ejecutar el dinero que ha venido del Estado. Lo que la comunidad autónoma necesita es unos presupuestos para la gente que mejoren la calidad de vida de la gente. Ustedes también ya veremos. Unos presupuestos sociales reales, no unos presupuestos de postureo y de maquillaje. La portavoz de ustedes también le ha dado el visto bueno al presupuesto con algunas enmiendas. Hombre, haciendo enmiendas a la totalidad, no creo que sea un visto bueno. Bueno, yo creo que... Breve, Héctor, que ya... Con los mismos que tenemos, yo creo que es uno de los mejores presupuestos que se ha hecho. Se ha mejorado en la partida... Hombre, porque lo que había es casi todo. Se han mejorado en las partidas de educación. Tú acabas de reconocer que llegamos casi al 3,7% en educación. Es verdad que... Pero por ley deberíamos llegar al 5%. Pero es verdad que deberíamos seguir creciendo, pero cuando se hace un presupuesto de ingresos y gastos, si subimos en educación, tenemos que bajar nuestras partidas. Y sería... Pueden bajar en los sueldos, por ejemplo. ...de servicios sociales. Eso es una demagogia que no te lleva a ningún sitio. No, ninguna demagogia. Y eso es lo que hace que las encuestas estén ustedes cayendo en picado porque utilizan situaciones demagógicas para intentar... No, porque a la mayoría de la sociedad le parece injusto porque realmente cuando se hace un presupuesto, si tú quieres bajar... ...cobrando menos de 600 euros en Canarias, cuando hay políticos cobrando 3,000 euros. Si tú quieres bajar el presupuesto, si tú quieres subir el presupuesto en educación, lo tendrás que bajar en otras partidas. Y entonces tendrás que mirar para sanidad, para servicios sociales, para... Siempre para lo mismo. O para otros aspectos relacionados con cosas que necesitamos generar empleo y crear calidad de vida. Y no la vamos a hacer con políticas asistenciales. Sí, la verdad es que me sorprende porque si escucho al Partido Popular de la Coalición Canaria, nadie diría que han firmado juntos los presupuestos, ¿no? O sea, foto de María Austral y Navarro firmando los presupuestos con Coalición Canaria y con la atenta mirada de la consejera detrás. Apadrinando esa firma, pues la verdad es que quien esté oyendo hoy el programa creerá que el Partido Popular no los apoya, ¿no? Bueno, igual que ustedes cuando los echaron en el presupuesto del diciembre del 2016. Sí, tienes razón, pero estamos en el 2018, ¿no? Igual. Y estos presupuestos que tú has criticado, los ha firmado. Son unos presupuestos que tienen 900 millones de euros más. Están hablando de cuando lleguen más recursos. Este año han llegado. Y sin embargo, el esfuerzo que se hace en algunas cuestiones, como por ejemplo la educación, es inferior a presupuestos donde había menos ingresos. La proporción de dinero que se dedica en este presupuesto a la educación es inferior en porcentaje al esfuerzo que se hacía en otros ejercicios presupuestarios. Y el gobierno además se ha olvidado algunas cosas. Por ejemplo, la educación de cero a tres años, donde no hay un solo euro dedicado a la educación de cero a tres años. Se habla mucho de la conciliación, de la vida familiar, del apoyo a las parejas jóvenes, pero luego el gobierno, en el primer presupuesto expansivo que tiene en una década, después de haberle pedido un esfuerzo sobrehumano a los canarios durante casi diez años, se le olvida en este ejercicio, en este presupuesto que ha apoyado el Partido Popular, esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que los datos que se han puesto sobre la mesa son correctos y yo creo que estamos ante una oportunidad perdida, ¿no? Nos encontramos con posiciones, también, que a veces llaman la atención. Se ha hablado también que en un momento dado algunos partidos, partidos del gobierno, se preparan, se diseñan unos presupuestos, otros partidos lo critican, en este caso se ha hablado del Partido Popular, pero en su momento también se habló del Partido Socialista para después apoyarlo. ¿Realmente nos encontramos con un apoyo, una relación más estrecha entre partidos que hasta ahora eran antagónicos? Vamos a verlo. Vamos precisamente con este tema, porque lo que nos encontramos, no vamos a ver este vídeo a continuación, es que a veces hay posturas antagónicas. Gustavo, parece que efectivamente hace dos años se criticaba, pero por otro lado se apoyaba cuando se estaba en el gobierno, después justo no. Bueno, es que yo creo que el Partido Socialista ha gobernado esta tierra en dos momentos, después casi 30 años de gobierno de centro derecha en Canarias. Yo creo que la anterior legislatura fue un buen gobierno, un gobierno de crisis, un gobierno difícil, un gobierno que acabó la legislatura por primera vez en toda la historia política de Canarias y yo creo que se reconoce como que fue un buen gobierno. Luego tuvimos un año y medio de gobierno junto a Coalición Canaria, que yo creo que al final las cosas se torcieron. En mi opinión, el año y medio que estuvimos en el gobierno, las políticas sociales, por ejemplo, que nos hicimos cargo también después de más de 20 años, sufrieron una mejora sustancial, la dependencia, la PCI, habían algunas cuestiones que estaban absolutamente estancadas y yo creo que lo reconocen hasta los propios dirigentes de Coalición Canaria, que cuando hemos estado en el gobierno con esas materias, con esas áreas, pues sufrieron una, digamos, experimentaron una mejora sustancial. Pero da la sensación que cuando un partido está en la oposición, no lo digo solo por usted. No, no, lo que ocurre es. O sea, parece que lo que se apoya cuando está en el gobierno después está en la oposición. Lo que ocurre es que este presupuesto... Digo, Diego, lo digo por ejemplo también. No, 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 este presupuesto es el caso del Partido Popular. Una oportunidad perdida, ¿no? Claramente, Canarias necesita un presupuesto, igual que el Estado necesitamos un presupuesto, es decir, la crisis catalana se ha metido de lleno en el Parlamento de España y eso ha evitado que ahora mismo tengamos un presupuesto o se pueda negociar un presupuesto, o estemos en disposición de negociar un presupuesto, que yo creo que además eso perjudica directamente a Canarias, no solo con el tema del REF, sino con el tema de los estatutos. Pero vamos a ver, en Canarias hay un partido, Coalición Canaria, que está gobernando en minoría y que tiene acuerdos puntuales, unas veces con el Partido Popular y otras veces con el Partido Socialista. Sebastián, entonces, ¿quién es la oposición ahora mismo a Coalición Canaria en el gobierno de Canarias? Podemos. No, la oposición está... En la oposición que está el Partido Socialista con mayor número de diputados, nosotros, no a Canarias, Podemos... Una oposición que la apoya prácticamente todo, aunque después de llegar aquí y de otras cosas, está muy bien. Pero que apoyamos todo. Es muy cómoda, ¿no? Para Coalición Canaria, una oposición donde debes de cuando apoyarse. Yo no sé quién es la oposición al gobierno de Coalición Canaria ahora. Yo no sé si es cómoda o no cómoda, pero lo que a ustedes no les gusta es llegar a acuerdos y transigir. No, a nosotros no les gusta llegar a acuerdos, pero acuerdos juntos, no acuerdos de migalas. Ustedes quieren que todo trate por ustedes. Antes me dijiste... No, queremos que todo pase por la gente. Antes me dijiste que Pedro Sánchez no es presidente porque no pactó primero con ustedes. Es decir, que era condición sine qua non pactar primero con ustedes para después acercarse a Ciudadanos. Hombre, es que Ciudadanos tiene un programa que es bastante contradictorio con el marco. No, era un programa para cambiar a un presidente del gobierno, que es lo que ustedes querían. Pero referido a la actualidad a Canarias, realmente lo que está haciendo Coalición Canaria es intentando trabajar todos los aspectos uno por uno porque estamos en minoría. Cuando un partido está en minoría, no puede pensar que tiene mayoría absoluta. Y por lo tanto, algunos aspectos, igual que los presupuestos, se sentó el presidente y la consejera con todos los partidos para intentar buscar un acuerdo que pudiera trabajar para los presupuestos 2018 con algunos encontrados aspectos, pero todos han hecho sus aportaciones. Incluso Podemos, en el ámbito de los presupuestos, han hecho sus aportaciones. Intentamos hacer el presupuesto, estando en minoría, que mejor creemos que es para la gente. Y eso se llama la política. Y no es la demagogia de que no tenemos oposición. Se está trabajando, se está trabajando con todas las organizaciones políticas en algunas cosas. Llegaremos a acuerdos con el Partido Popular, en otras con Nueva Canaria, en otras con el Partido Socialista. Y espero que en otras también lleguemos a un acuerdo con ustedes. La cuestión es que la política no es blanca o negra. Como tú dijiste, en Cataluña ustedes están en los grises. Pues nosotros en Canarias estamos intentando llegar a acuerdos para hacer un presupuesto que le llegue a la gente. Si nosotros con todos los acuerdos que mejoren la vida de la gente estamos. Laura, cierras tú. Vale. Con todos los acuerdos que mejoren la vida de la gente estamos, por ejemplo, la taza rosa. Pero es que nosotros pedíamos ir más allá. Pedíamos que se bajaran los productos de higiene para todos y para todas. Al final están haciendo pequeños restitos para contentar a uno y a otro. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a despedirnos. Claudia. Oye, yo siempre... Yo sé que ya es casi la una de la mañana, que llevamos casi cuatro horas de programa, pero yo siempre me quedo con ganas de un poquito más. ¿A ti no te pasa? Pero que ha estado muy vivo este debate. Claro que sí, claro que sí. Y prepárense porque de la semana que viene todavía más. Todavía más. El próximo lunes. El próximo lunes nos vemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.